¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brotato Mamá el huevo, digo glu 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 Sí soy, y glu 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 viene de perlas Brotato, Avisal Terrors, nuevo DLC ¿Vale? No está abierto al público, antes de que me preguntéis Aún no está disponible en Steam, aún no se puede comprar Pero se puede jugar si eres creador de contenido ¿Vale? Nos han pasado una beta cerrada Que tienes que meter un password, no sé qué mierda, tal, en Steam Y te la desbloquea Está todo el contenido, supuestamente todos los personajes nuevos Está el mapa nuevo, que es el abismo Mecánica nueva, objetos nuevos, armas nuevas Enemigos nuevos, elites nuevos, bosses nuevos, fases nuevas Oleadas nuevas, fuá, hay un montón de cosas ¿Vale? Voy a jugar sin mods ¿Vale? No llevo ni un solo mod Y ya he hecho una partida con el marinero Pero si queréis la repetimos La subió Only Rocklikes, por si no sabes que tengo un canal secundario llamado Only Rocklikes En el que subo Rocklikes, en su mayoría Pues me he hecho una partida con el marinero Si queréis repetimos Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce personajes Estos tres que están bloqueados no me acuerdo cuáles son Pero estos no son personajes nuevos, ¿vale? Estos ya estaban Los nuevos son del marinero en adelante Hay que irlos desbloqueando Mira, el marinero tiene la mecánica nueva de la maldición Mola un huevo la mecánica de la maldición, ¿eh? Está bastante guapa La maldición hace que los enemigos se puedan corromper Los objetos también Y no sé si los elites puedan corromperse también ¿Qué es corromperse? Corromperse es que los enemigos son más fuertes O sea, un enemigo corrupto O maldito Es más fuerte, más rápido Pero te deja más recompensa Más materiales, ¿vale? Y un arma, si está corrompida O corrupta Te da más maldición ¿Vale? Para que se corrompan más enemigos Y aumenta su daño O sea, lo cual la maldición está guapa ¿Cometer The Gungeon? Sí, ¿no? Más o menos Sí, básicamente A ver, ¿queréis que repitamos con el marinero o avanzamos? Lo digo porque ya tengo una partida con el marinero Subido a YouTube Pero como este vídeo igual lo subo a Only Indies Igual podríamos empezar con el marinero Y darle top alante Tenemos el curioso, el constructor, el capitán ¿Corrupta como los políticos? Más todavía Imagínate Avanzamos entonces con el curioso El que quiera ver el marinero Que se vaya a Only Rocklikes ¿Vale? Que está ahí la partida Tiene mecánica nueva Este Que tiene el curioso Empiezas con un catalejo Aparecen dos alienígenas de botín adicionales En cada oleada Los próximos alienígenas de botín Se vuelven más fuertes Al eliminar a otros alienígenas de botín Hostia puta O sea que Cada fase aparecen dos Más los que puedan salir después Y cuando vas matando A estos Los siguientes son más fuertes 2% de experiencia recibida Por cada objeto distinto que tengas Menos 100% de daño Por cada objeto o arma duplicados que tengas Hostias Los enemigos tienen más vida Joder Ah bueno Otra mecánica particular de Del DLC Modo cooperativo Puedes jugar con hasta cuatro amigos Está guapo esto eh Yo no lo voy a utilizar porque no tengo amigos Y Puedes cambiar al mapa anterior ¿Vale? Y el mapa anterior Tiene su Su Completición Completición Bueno Que tienes que pasártelo En el mapa antiguo Y en el abismo también ¿Vale? O sea fíjate Yo tengo completos estos De aquí En peligro 5 Pero en abismo No los tengo completos ¿Sabes? Porque son dos mapas diferentes Son enemigos distintos Elites distintos Voces distintos O sea es un juego totalmente distinto En el abismo que en la zona de choque Que la zona de choque es la La que ya conocemos De hecho en el abismo tengo Completo al marinero Y en la zona de choque no Vale dale go Curioso Arma nueva Mira tenemos dos armas nuevas No tres armas nuevas Tenemos el laud Escala con la mitad de tu físico Más 10% de suerte Los enemigos reciben Los enemigos reciben un 10% Más de daño Durante 3 segundos Jabalina El quinto proyectil Que dispares Tiene 100% de crítico Es un arma a distancia Una jabalina Ah claro Porque la lanzas Coño es una jabalina Estaba pensando yo en una lanza Caramba no Esto es Elemental Ah es elemental Escala con el 100% De tu elemental Creo que no hay muchas armas Que escalen con el 100% De tu elemental La mayoría escalan Con el 50% O algo así Esta escala con el 100% De tu elemental Y es a distancia Joder es buena Es a distancia O sea se lanza Pero es cuerpo a cuerpo Si como el Iba a decir el tirachinas Pero había otra No me acuerdo cual Mira un ladrillo también Probabilidad del 1% De romperse Y soltar 10 materiales Al recibir un golpe Que cojones Se te puede romper el arma Se te puede romper El ladrillo No jodas Quiero jugar con la jabalina Aunque no Espérate Esto es una putada Por cada objeto O arma duplicado Que tenga Menos 10% Al daño Esto es una putada Let's go Mira son nuevos Estos enemigos Los básicos Eh el de botín Nah pero esto No los mato ni de coña Ah si he matado a uno Mátalo Tengo que llevar armas distintas Yo creo Recoger Me suma algo Que coño me sumaba Este cabrón Ah experiencia Por cada objeto Distinto que tenga Ok Ah un poquito De vida máxima Pues entonces Tendré que escalar Mira me puedo llevar El palo Me viene cojonudo Lanza y palo Son dos primitivas Armas distintas Por lo cual No me baja el daño Bien Y me puedo llevar esto A ver Puedo combinarla La puedo bloquear Para combinarla Me encanta el simbolito Este tío Esto es bueno también ¿No? El simbolillo este Que te dice Que te baja O te sube Está guay eso Me mola Eso también Sí El quinto lanzamiento De las jabalinas críticos Eso es bueno Muerto Se supone que los alienígenas De botín Cada vez son más fuertes ¿No? Ole Vale Recuperas dos de vida Con consumibles Menos dos de agilidad Me lo llevo Mira esto también Me lo llevo Velocidad de ataque Un poquito de suerte Está guay ¿No? Voy a llevar esto Para combinarla Voy a llevar estas dos cosas No me da el dinero No me da el dinero ¿No? Hacha Debería llevarme el hacha Y el patito ¿Cuánto tengo ya de suerte? Aumentada 10% Ok Hostia Lo que tanquea ahora Hay un objeto ¿Cómo se llamaba? Creo que era el mapa del tesoro Que aumentaba la probabilidad De que los cofres te den Dos ítems en lugar de uno Me parece una fumada eso Esto me lo podría llevar Aunque pierdo Nah, esto no Un poquito más de suerte Voy a llevar la lengua esta La fruta se ve diferente Se ve diferente todo Está cambiado Ah, coño El mila que está lejos Están cambiados todos los sprites De los cofres De las frutas De los árboles De los enemigos El mapa Todo está cambiado Lo único que es igual Es el Los materiales Voy a llevar el hacha Esta jabalina debería Mira, palo Para combinarlo Cojonudo Y me debería llevar un hacha Fantasmal Sí, ¿no? Why not Bueno, el hacha igual no Porque es No es primitiva Me tendría que llevar Otra cosa primitiva Joder Hostia, lo que tanquea El cabrón este, ¿no? No hay quien se lo baje Muerto ¿Qué pasa, palo? ¿Cómo andas? Muere, por Dios Vale Joder, hay que se bajar Los chiquitos estos Coral Esto es nuevo 10 de recuperación de vida Al no moverte No está mal Este es nuevo también Pezqueñín 10% de daño Frente a enemigos Con más del 75% de la vida Esto es bueno, ¿eh? Este objeto Robo de salud Daño cuerpo-cuerpo Maravilloso Gente, me llevo el hacha Fantasmal Sí, por ahora sí El árbol también El ritual es bueno El nígramajo también Espera ¿He bloqueado la piedra? ¿He bloqueado la piedra? ¿O le he metido reroll? Porque soy gilipollas Un nivel espectacular Ah, mira Estos enemigos de aquí arriba Este que está aquí Es un portamaldiciones Yo le llamo portamaldiciones Si le matas Te sube maldición Y la maldición Realmente es buena A ver Tire su cosa mal Y su cosa buena Voy a matarle ¿Ves? Un puntito de la maldición Mierda Vale Me llevo todo eso Porque me aumenta La experiencia ganada Hostia Le metí reroll a la piedra Soy retrasado mental ¿Esto qué coño es? Bastón de senderismo Escala con alcance Y escala con daño físico Uno de alcance Por cada 70 pasos Quedés en una oleada O sea Te aumenta el alcance Por moviéndote Está guapo La torcha no me sirve La locura sí ¿Cuánta experiencia Tengo aumentada? 54 de experiencia Aumentada What? Vale Eso sí Pegó muy poquito Hay que espabilar Hay que subir el daño Pegó muy poco A ver si puedo matar A los chiquitines botín Están muy tanques Los de botín ya Mira Este está maldito ¿Veis el moradito? Ah Se ha ido ya Entonces Los enemigos moraditos Están malditos Son más fuertes Tienen más vida Son más rápidos Pero a cambio Al matarles Te dan más recompensa Muere cabrón Hijo de puta No puedo matarle La misión de no terminar Con maldición Solo se puede hacer En el abismo Ya Pero debe ser complicado Porque puedes matar Sin querer A un tontito De estos Ingeniería Recuperación De vida Que tengo muy poquita Diente afilado Hostia Buenísimo Primitiva Vale Vale Me llevo Toma Tienen seis armas Distintas Al mismo tiempo Vale Puedo llevarse también Que me quita armadura ¿No? Y la locura Let's go Vale Cojonudo Eh Los ojos me los voy a llevar La jabalina Quita andar Si, si Encima épica ¿Y qué hace el diente este? 1% de robo de salud Por cada 15% de salud Que falte No está mal Hostia Pues una bill full de dientes Puede estar guapa No hay quien mate Este hijo puta Joder Lo que cuesta Tío con la morsa Eh El chiquitín este Hay que matarle Hay que matarle Hay que matarle Son cofres Tío Muerto Bien ¿Veis? Están cambiados Todos los sprites Los árboles Un Otro de botín Que hostia me han dado Ocho de agilidad Pierdo una armadura Necesito 12% Al daño Necesito armadura Tío Velocita Que también me renta Esto me sirve Esto no me lo voy a llevar Esto sí Garrote Primitiva Pesada Me podría quitar esto Prefiero esto Vale ¿Cuánta experiencia tengo? Estoy ganando muchísima 68% extra Ok Vamos bien Hostia Cuidado con ese Los cabrones Que tienen La lucecita En cuanto En cuanto Les agreas Empiezan a correr Mira no muere No muere El cabrón Le cuesta Hay que ir a por el de botín Todo el rato Es core Matar a ese tío Ahí está Mira el maldito Hola que tal Soy el maldito Bien Ciberbola Dámelo Es gratis Dámelo también Esto no Dámelo Dos de armadura Gracias tío Hucha Esto Detector de metales Está muy bien Esto también Lo que me está costando La vida Mejorar armas La vida Referencia Alguien que lo ha pillado Menos mal Qué grande Maldito A ver De daño muy bien ¿No? Parece A ver Contro los bosses Oye Ganó mucha vida ¿No? Ah Es por las armas Primitivas Creo ¿Verdad? Muere Cabrón Bien Bien Qué pasa Leon Oh Qué bueno Caliz Este es nuevo 15% de probabilidad De recuperar Uno de vida Al matar un enemigo Esto es muy top Y puedes tener Máximo 3 Bien Velocidad Cuerpo Cuerpo Genial 3 de armadura Uf Vamos de puta madre Tío A ver Me puedo llevar Todo esto Es experiencia Extra Voy a pasar De esto Cuchillo Precisa Me llevo El ácido Sí Bala Desgaste Los enemigos Tienen mucha probabilidad De provocar la explosión Que escala con mi daño Este es bueno Bueno Ya va Vale Ya ves El cálix Es muy top Tío Curarte al matar Más cuchillos Que te da robo de vida Joder O sea Puedes tener Un 45% de probabilidad De curarte Al matar un enemigo Me parece una locura Eso Con los cálix Claro Pero hace falta 3 cálix Y es épico ¿Dónde está ¿Dónde está el otro chiquito De botín? Mira Un maldito En la siguiente Viene vos Ya Has salido tarde Perro Creo que no No te mato Ni de coña ¿No? Sí Le he matado ¡Vamos! Anillo vigilante Llegas tarde Pero está bien Tengo cuerpo a cuerpo Me gustaría Está bien Tú El personaje Lo siento Bastante roto Mira Va para el tesoro 20% de probabilidad De encontrar Un objeto adicional En una caja O sea Las cajas pueden Soltarte ahora Dos objetos Oh Quita Cojonudo ¿Cuánta experiencia gano? 112% Mamá ¡Eh! Míralo Qué rechonchito Qué rechonchito es Tío Así Muchas gracias A ver Fase 1 fácil ¿No? A ver la fase 2 ¡Hostias! 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 ¡Que me muero! 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 Relájate 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 Vale Dispara tres veces No creo que le pueda matar Nah Me falta daño Por un tubo No le puedo matar Señores Lo siento Os he fallado Por favor No os desuscribáis De este canal De hecho Me muero Ah no ¡Ah! No le puedo matar Lo siento Pero si ataque Sí Trebol Me gusta el trebol Y esto también ¿Cuánto dinero tengo? No tengo para las dos cosas No Pero tengo esto Vamos Por cierto En la descripción Tenéis un enlace De Neva Por si queréis comprar jueguitos Por favor Hacedlo otra vez En mi enlace de Neva Me apoyáis mucho Y si estáis aquí en Twitch Gente Exclamación Neva Gracias Un pequeño add Muere Es muy tanque Tío Eso es A ver Si no me lo paso Por daño Me lo paso por aguante Tengo 80 de vida Voy bien de armadura Tengo agilidad Si no puedo matar A los élites Y a los bosses finales Me los tanqueo Falta regresa de armas Sí Falta subir el tier De las armas Mira Dos malditos Muertos Bien Ya se puede comprar Con el ese Lo único que Lo que no puedo hacer yo Es retirar Basta Pero ya lo arreglaré Pero se puede comprar Me llevo esto ¿Cuánta armadura tengo? Seis Necesito más Bueno Me lleva daño Cuervo Cuervo Alas Una ranita Esto Tío Es que tengo una lanza De nivel 1 Bueno Y el palo También ¿Cuánto daño ha hecho La lanza? Ah no puedo verlo Yo tenía un mod Que me decía Cuánto daño hace cada objeto Mierda Hace 52 Para estar a nivel 1 Joder Hace casi tanto Como el hacha Está carrileando La lanza Un poco ¿Qué os parece La mecánica De la maldición? Hombre La veréis mejor Con un personaje Más centrado en ella El marinero Está mucho más centrado En maldición Aquí lo veis poco Pero me flipa Porque además Se pueden estar Malditas las armas También Y los objetos Y potencia Sus atributos ¿Sabes? Por ejemplo Te puede salir Una lanza maldita Que en lugar De ser 52 Tiene 80 de daño ¿Sabes? Solo que te da 5 o 6 puntos Más de maldición O sea Puedes tener una build De maldición Armas malditas Y tal Y son más poderosas Está muy guapo Eso tío Solo que a cambio Pues mira Enemigos más fuertes Que tampoco sé Cuánto más fuertes No sé cuánto O sea Cuánto poder Cuánta vida Les da la maldición No sé si un 10% Un 50% Cebo está bien Tío Necesito armas Por Dios Bombín No El ancla Naval y pesada Podríamos sustituir El palo Por ejemplo Ah Perdería primitivo Si me la quito Estandarte Me la va a llevar Estandarte Un diente Ole Podemos mejorarlo Al último Vale ¿Cuánta experiencia Tengo tío? 134 Es que creo que no tengo No tengo ni un objeto Repetido Mira No tengo ni un solo Objeto repetido Viene vos No En la siguiente Viene vos ya Au A ver si puedo matar Al del botín Es que el del botín Ya es demasiado tanque Bueno Aún le puedo matar Bien Muerto también Otro aquí Ah es verdad Que pillé lo de Que aparezcan Chiquitines de botín El cebo Ahí está Cuatro muertos Nah Voy muy bien Me meto en medio Todo el jaleo En internet No hay info Sobre aumento de maldición No No creo que la wiki Esté actualizada Todavía con eso Quitarme 3 de armadura Renta Se Vida máxima 16 de daño Vaya el 16 de daño Toma Vale Otro se No, otro se No me lo puedo llevar Esto me lo podría llevar Pero pierdo recuperación No quiero Otro diente No me jodas Cuchillo No me sirve Pila de libros Tus estructuras Pueden causar crítico Esto es tope Con los personajes de ingeniería Las estructuras pueden hacer crítico Me parece una fumada Y además Tiene crítico de ingeniería 50% de probabilidad De que aparezcan alienígenas de botín ¡Hostias! Más 20% de velocidad de movimiento ¡Hostias! Qué bueno eso Carpa dorada Los objetos serán de una categoría más alta Tras la siguiente repetición Maldición Maldición tiene más probabilidad De que salga más maldición Y de maldecir Y los objetos malditos Le dan buff Es lo que puede Sí La maldición lo que hace Es que los enemigos Son más fuertes Pero Tus objetos pueden ser malditos Por lo cual también serán más poderosos Está guapo Me tengo que llevar el mapa del tesoro Aunque me toque los cojones Un cetro Un puto cetro De categoría 4 Legendario La punta no la quiero No Nada Esto sí me lo va a llevar La adrenalina Que además no la tengo El mapa del tesoro Nada Tío Voy a acabar con objetos únicos No voy a repetir ni uno No me lo voy a llevar El mapa del tesoro Voy a bloquear este solo ¿Qué coño es esto? No tengo daño No hay daño Señores No le bajo nada Es como una cucaracha ¿No? Asquerosa Mira Voy a por los alienígenas de botín A por los chiquitines de botín Que no veo ninguno Por cierto Ah ya veo uno Pero es muy tanque Tío A ver Le quito la mitad de la vida Pero me estoy muriendo Relájate Relájate un poco Joder A ver No es difícil ¿No? Dispara dos trombas Deba y me muero Se muere Se muere Se muere Toma El último punto Segundo Otro cáliz No Hemos dicho que no voy a repetir ítems Esto sí Esto también Agilidad ¿Cuánto tengo? 25 Venga un poco más Vale Esto no lo tengo Esto no lo tengo Esto no lo tengo Ay mierda No puedo Mira la jabalina Ah sí La jabalina ya la tengo en azul Tenía que haber repetido la tienda Coño Tenía que haber repetido tienda A ver si salía algo top Entiendo que es una repetición Cada tienda ¿Qué pasa chichelas? ¿Cómo estás? Me mola tu nombre Bien Por cierto No dejéis que eclosionen estos huevos Voy a dejar que eclosione uno Para que lo veáis Sale un bicho gigantesco Mira un maldito Sale un bicho monstruoso Míralo Vaya puta abominación Además dispara Me están curtiendo Me están curtiendo Me están poniendo hasta arriba El pez solo era Para esa Ah solo esa No jodas Miel Esto es nuevo Daño de distancia Explosión Tamaña de explosión Vale Ah el pez solo era Para esa tienda Vaya mierdón ¿Dónde está por cierto? Ah que es como un consumible El pez Ah no aquí está Carpa dorado en reposo Esta carpa dorada Está descansando Después de dejarse Las escamas trabajando ¿Qué cojones? Pero ¿Cuándo se vuelve a activar? ¿No se volverá a activar? Está vacilando la puta carpa ¿Qué? ¿Qué me está pareciendo el DLC? Me está encantando tío ¿Qué es el nudo este? Más daño más vida Las armas dejan de poderse Mejorar o reciclar ¿Qué cojones? Abismo mecánica 10 velocidades de ataque En las estructuras 5 de velocidad Estaría demasiado roto Si fuese una vez por tienda Sí Lo estaría Pasando del nudo Gente Hemos venido a jugar ¿No? Hemos venido a jugar Vamos a bloquearlo Vamos a bloquearlo No hay a la avispa ¡Mira! Otra carpa Espérate ¿Puedo? ¿Puedo guardarlo Para la siguiente? Así puedo Renolear más espacio ¿Sabes? Voy a guardarlo Para la siguiente A ver si se puede Guardar para la siguiente ¿Vale? Esto es prueba Oh, ¿y qué va a pasar Cuando el pez Esté en descanso? ¿Me va a contar Como objeto repetido? Porque son dos objetos Diferentes ahora mismo Me están poniendo Hasta arribísima Velocidad que robe salud ¿Dónde? Velocidad que Recuperación de vida Vale, jabalina La mejoro Trabuco Cuidado Mira, sí que lo tengo Aquí para utilizarlo Perfecto Pues me llevo Gente Me llevo el nudo A ver, me voy a barbudo Me lo voy a llevar ¡Boom! Menos mal Menos mal Que no me he llevado El nudo todavía Menos mal Me voy a llevar todo Fíjate Hasta el brazo Hasta el brazo Me lo voy a llevar Perfecto ¿Qué coño es esto? Me pegan muchísimo Me falta muchísima Me falta mucha armadura Tío Gente, paso del boss Completamente Creo que no hay daño suficiente Bueno, sí que hay daño Pero lo que no hay es Mierda Tanquear lo suficiente Como para Hostia, puta Me muero Me muero, señores Me muero ¿O no? Muchísimo proyectil Muchísimo proyectil Muchísimo proyectil Joder ¿Cómo me hacen tanto daño? Claro, tengo muy poca armadura Vale Vamos a vender El puto palo Me llevo este Vamos a vender Vendo la lanza No, es un objeto esto Necesito armadura Vale, no está mal A ver No, de armas No estoy mal El problema es Tengo poca armadura Tengo 6 Necesito por lo menos 15 A este punto de la partida 15 de armadura Mínimo Tengo muy poquita A ver, con el palo Acabamos de pegar un subión En daño Bastante curioso ¿Esto es lo oleado a cuál? 19 Un momento El pez Ah, mira Pez doble Tengo perjuicio De esto Demasiado bicho Demasiado bicho Y demasiado bicho Maldito También Que locura Que locura Que locura Que locura Ah, no bloqueé la bala Va, no pasa nada 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 Armadura Porfa Gracias Eh, bandera negra Un material a eliminar Un enemigo con maldición Más 10% de enemigos Más salud Más daño Más 5% de maldición No me la va a llevar A este punto ya es tontería Esto tampoco Ya no me hace falta experiencia El nudo A ver si consigo un arma mejor Oh Let's go Vale, me llevo el nudo Ya está No estaría Ole a 20 Coño Madre lo que me cuesta Bajármelos No le quito ni la mitad A la vida todavía A ver, ¿puedo pasar Completamente de vosotros? Gente, vamos a aguantar Vamos a sobrevivir Que no tengo daño Para bajármelos Mis armas son Mierdones Vamos a ganar por aguante Sin más Vale Vale, voy a intentar Ir matándome a uno Hasta mitad de vida Tengo buena agilidad O sea, estoy evitando Mucho daño Eh, mitad de vida Le he quitado ya, eh ¡Ah! ¿Cuánta vida tendrán? No sé, como 20.000 de vida O algo así Va, me lo paso, señores Curioso completado Eh Y con todos objetos únicos Menos los putos peces Que me han troleado Desbloqueado el vagabundo Hostia, es todo rojo El vagabundo Las armas equipadas Siempre contribuyen a las bonificaciones De clase De otras armas equipadas No puedes equipar Dos armas iguales Al mismo tiempo Menos 5 de armadura Menos 5 de agilidad La modificadora de suerte Cero son 50 Y la recolución 50 Que me ha desbloqueado A la perla Uno de daño Por cada 10 de suerte Permanente que tengas Joder, es bueno Tres puntos de probabilidad De encontrar una unidad adicional De perla en una caja Hostia, qué bueno, eh Ah, el vagabundo es de este Del DLC anterior Vale Ok Curioso Completado Facilito Tengo que ir a un PJ El vagabundo está guapo Porque puedes llevar un arma precisa Y un arma pesada Y ambas se contribuyen a su set, ¿no? O sea, cuentan como si ambas Fuesen de la misma categoría Del mismo set, que diga Está guay Constructor Empiezas con una torreta Del constructor Cada 5 materiales Sin recoger Se convierten en uno De velocidad de ataque De las estructuras Y uno de alcance De estructuras Al final de la oleada Qué hijo de puta Las modificadoras de ingeniería Aumentan un 50% 20 de la recolección No puedes tener estructuras No puedes tener estructuras ¿Cómo que no puedes tener estructuras? Alcance de recogida reducido Y modificadores de años reducidos Si no puedes tener estructuras Si no puedes tener estructuras ¿Con qué va este cabrón? Claro, no puedes tener Claro, no puedes tener torretas Pero entonces ¿Qué me pillo, tío? El ladrillo Nos vemos el ladrillo No, algo que escale con Me dan muchas armas a distancia Con este tío, ¿eh? Empieza con una torreta Del constructor Igual es un objeto nuevo Ese, ¿no? Eres un constructor El ladrillo en meta De verdad Venga, dale Míralo, míralo Tal cual Torreta del constructor Las estadísticas de esta torreta Se derivan de las estadísticas Base de tu mejor arma A distancia De tu mejor arma A distancia Y se potencian Con ingeniería Un proyectil Cuando alcances 30 alcances Ah, esta torreta Va evolucionando Mierda, puta Pues me tengo que poner Un arma a distancia Espera, y tengo que dejar Materiales en el suelo Vale, pero entonces necesito Necesito un arma a distancia ¿No? Un tirachinas ¿O qué? ¿Qué pasa? Me gusta mucho el revólver Es un arma a distancia Que me encanta Tirachinas El que mejor escale El que mejor escale Es la pistola láser Pero es muy lenta La pistola médica El revólver El revólver es dios A mí me gusta muchísimo Voy con tirachinas Vale ¿Y ahora con qué escalas? Ah, mira Vale El tirachinas va Perdón La torreta va a escalar Con mis tirachinas ¿Y la velocidad La velocidad de ataque también? También A ver Hay que pillar algo, eh Un poquito Un poquito de materiales Hay que pillar, ¿no? ¿Y qué es lo que ganabas? ¿Cada cuánto? Cada cinco materiales Sin recoger Se convierten en uno De velocidad de ataque De las estructuras Y uno de alcance De estructuras Mira, tres y tres Vale Hostia, qué movida De personaje Qué movidón De personaje Vale, me llevo esto Boca rota no es mala, ¿no? No me hace falta ahora Otro tirachinas Así es cojonudo El árbol y esto Igual debería combinarlas, ¿no? Para que la torreta sea mejor Pero un poquito de materiales Sí que tengo que pillar, ¿eh? O sea, no dejarlos todos en el suelo Porque si no Es que no puedo comprar ítems Vale Ingeniería, maravilloso Daño a distancia, maravilloso Vida máxima, maravillosa Otro tirachinas, maravilloso La camisa, perfecta Materiales, recoger una caja Pierdo velocidad Me mola, me sirve Otro tirachinas Me sirve, goto Bien, ¿no? Sí, full recolección Hay que escalar recolección Pero bueno Puedo ir pillando también un poquito ¿Sabes? De lo que va cayendo Un poquitillo puedo ir pillando Un poquitillo así Ok Cuerpo a cuerpo Dos de ingeniería Es cara con ingeniería, ¿no? Sí Otro tirachinas Me gusta Vámonos ¿Cuánto llevamos? Catorce y catorce Cuidado ¿Cuánta recolección tengo? Veinticinco Obtengo veinticinco recolección Al acabar la oleada A ver, puedo pillar un poquito, ¿eh? Pasa nada Au Un maldito Hola, ¿qué tal? Soy el maldito Ah, han quedado vivos todos Vale Velocidad Recuperación de vida Agilidad Daño Me va a llevar el daño, ¿no? Vale No me están dando nada de recolección Nada de suerte Un poquitito, ¿vale? A ver, pero hasta no tener un buen valor de recolección Tengo que pillar, tío Para poder comprar cosillas Se muere el maldito Se ha muerto un maldito Bueno Mato a otro Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Vale El pingüino El pingüino, este es nuevo Recuperación de vida y recuperación de vida Hasta el final de la oleada Al recoger un consumirlo con la salud del máximo No es malo esto Recolección, gracias El pingüinito me lo va a llevar Me gusta Me cunde Mejorar el tirachinas Es posible, ¿eh? Porque la torreta escala con mi... Con mi tirachinas O sea, la torreta emula el tirachinas Creo que incluso dispara las balas rebotantes La torreta, ¿no? Sí O sea, las balas de la torreta rebotan también Como si fuesen el tirachinas Au ¿Qué pasa, Dani? Ok Roba de salud Me quita la colección Daño a distancia Pierdo de ribo Dos de armadura me gusta Ingeniería Me voy a dar el pingüinito O sea, si combinamos, por ejemplo El tirachinas se va a convertir en esa torreta Veinticuatro por dos Dispara doble, además Cero setenta y ocho Vale Daño a distancia y agilidad Esto es nuevo, ¿no? La pluma Daño a distancia y agilidad Vale ¿Cuánto lleva la torreta? Setenta y dos ¡Hostias! ¡Hostias! O sea, la torreta está Está fuertesilla, ¿no? Jugar brotato es un ataque directo a mi persona Sí lo es Aún más ofensivo Que decirme la N palabra Yo solo digo Fredo, tú es que eres muy malo No puede ser que Que no te pases ni una run En peligro uno Nada, tú estás trolleando Deberías dejar de jugar a videojuegos en general Y dedicarte a recoger algodón Vale Ritual Me quita ingeniería Daño elemental No me interesa Palo no me interesa Esto sí Lanzo a cohetes No Tardígrado Me pone muy cochondo El engranaje también Vale Te hago coaching Hostia, pero pego 10 con el tirachinas ¿Por qué pega tan poquito? Escala con daño a distancia, ¿no? Hostia, el tirachinas pega una mierda A ver, mi mejor arma es la torreta, ¿no? Tengo que jugar en torno a ella Porque los tirachinas por sí mismos son Bastante mierdones Eh, ¿la torreta es más grande? ¿O me lo parece a mí? ¿Vosotros veis la torreta más grande? ¿O soy yo que soy... Gilipollas? Veo la torreta más grande Recupresión de vida al subir de nivel La bandera negra me sirve muchísimo Porque, claro, va a chetar los enemigos Es más grande, ¿verdad? Joder, sí que es más grande ¿Cuánto pega ahora? 31 por 2 Más un proyectil Más un proyectil cuando alcanzas 150 alcances Ah, hostia puta Que va a... Coño, no me di cuenta de eso Va ganando tiers O sea, en cuanto alcance 150 de alcance Dejando materiales en el suelo Ganará un proyectil más Coño, de la puta madre Yo pensé que solo ganaba daño Perdón Pensé que solo ganaba velocidad ataque Y alcance Pero no, el alcance también le da más atributos Que top eso, ¿no? Vale, necesito la bandera negra Ya, 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 ya O sea, es importante dejar todo en el suelo Entonces Claro, es que es difícil de comprar Si no recoges nada del suelo Es difícil comprar nada, ¿sabes? Pero bueno La torreta a escala Que es lo que nos importa Es mi mejor arma O sea, claro Al moverme a por ir a por árboles y tal Recojo cosas sin querer También, ¿eh? O sea, no... No estoy recogiendo cosas sin querer O sea, queriendo Si no Toma ¿Ha subido? Ingeniería Me gusta Bien, me gusta Eh... Pido más recolección Banderas negras Got Y el tardígrado también La venda está muy bien ¡Mírala! Es gigante, loco Ganará un proyectil más A 300 de alcance Vale, dispara 32 por 3 Dispara 3 balas, ya Mira, mira, mira Si es que no pueden acercarse Eh, está muy guapo este personaje Me mola, ¿eh? Este personaje está guapísimo No sé si el cochinito Me vaya a servir de mucho Tenga en cuenta que Gano muy poco dinero yo Todo el dinero Se lo está quedando la torreta Intento no recoger nada, tío Pero es muy complicado Además que, mira Tengo que moverme ¡Hostia! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Madre! ¡Casi palmo, eh! ¿Cuánto tiene la torreta ahora? 178 Vale ¿Y ahora? 228 Hostia, ha ganado 50, ¿no? Gente, necesito también Aumentarme yo Vida y cosa, ¿no? Armadura, no sé Anzuelos Los objetos y las armas bloqueados Tienen un 20% de probabilidad De sufrir una maldición Al salir de la tienda God Uno de ingeniería Por cada uno de daño elemental permanente Oh, qué pena A ver, podría llevarme esto y esto ¿No? Tónico venenoso Está muy bien La puta perla La llevo Así que no pega nada, tío Pega 32 Dispara triple Pero pega 32 Es poco lo que pega, eh Supongo que tengo que combinar o algo Es que no me están viendo en tirachinas No me están viendo en tirachinas Ya, si tengo que aumentarme también mi daño El tirachina El daño de distancia Pero... Hostia, que es este bicho Qué duro Hostias Como acaban de poner, ¿no? Creo que necesitamos algo Mira, se ha maldito esto Velocidad que crítico alcance Wow, asesina Es que mis armas son un mierdón Igual deberíamos pillarnos un arma de distancia mejor Un bazoca o algo así Profelubia Brazo robótico Uf Me va a llevar todo, tío Si puedo Si sobrevivo, eh Es verdad Los otros atributos están nerf, ¿no? Claro El modificador de daño Entonces Es que coño me tengo que subir, tío Es que ¿Qué me puedo subir? O sea ¿Cómo subo el daño de la torreta? Solo con ingeniería, ¿no? No, me quitaron el tardígrado ya No, ya me expulsaron del centro Estoy jodido Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera Gente, ¿cómo subimos el daño de la torreta? ¿Cuándo es tarde? Prontito Prontito Se viene pronto Tengo muchas ganas A ver, vamos a buscar otra arma Creo que el tirachina A ver, el tirachina está bien El tirachina no está mal Pero creo que nos hace falta No, no es el de las Vale, el de las Sí, el de que las torres fue tan crítico A ver Probemos con la pistola láser Pega 40 Pero es muy lenta Vamos a probar con la láser ¿Cuánto pega la torreta? 40 Vale Ah, y no recobas nada Subnormal Vale Vale, ingeniería Esquira corrupta Sí, luego va ganando disparos De hecho, casi No, 3 de 30 Vale, falta todavía Mira, 52 Escala con 400% de ingeniería Vale Escala con 400% de la ingeniería Cuidado con eso, eh Combinar 68 Ok Vale Vale Aquí tengo que pillar Full, full, eh Ingeniería, eh Escala con 400% Au Pero es que Tampoco puedo Ignorar Mi vida ¿Sabes? Y cosas así Vale Vale, si mis armas escalan La torreta escala también, ¿no? Ingeniería 85 Vale Velocidad de ataque Vida Armadura Necesito de todo La torreta pilla Sí La torreta pilla El daño de tu arma Y escala con Con lo que escale tu arma Pero en ingeniería ¿Sabes? La pistola láser Escala con daño a distancia Pero La torreta escala Es el mismo porcentaje En ingeniería Vale Necesito más armas Con una sola no puedo Un poquito armadura Pistola láser Bien Dos armitas Necesito esto, eh Esto también lo quiero 170 Pegado de crítico ¿Qué cojones? Así que Me está costando mucho Defender el centro, eh ¿Cuánto le falta Para ganar un proyectil? Buah Le falta muchísimo Para ganar el primer Proyectil extra ¡Hostias! ¡Hostias! Señores ¿Cómo hacemos Con este personaje? A ver Voy a intentarlo de nuevo No voy a combinar Las armas tan pronto, eh Necesito varias armas Sí Mi error fue Combinarlas No hace falta Tanto daño En los primeros niveles Tanto daño No hace falta, eh Voy a buscar Recolección Me renta muchísimo Me gustaría el café El libro Por favor ¿Me puedes dar Una pistola láser? Gracias Gracias Con la SMG No La SMG escala Muy poco Yo creo que el truco De este personaje Es la pistola láser Porque transforma Los 400% De daño a distancia En ingeniería Tío Hay que intentar Que saque Cuanto antes El Bien Vale Me mola todo, tío Bien Vale Me mola todo Que saque El doble proyectil ¿Cuánto lleva? 10 de 30 Gente Hay que pillar Un poquito De materiales En esta ronda Para poder Comprar las armas Vale 83 Está bien Ingeniería Cuerpo Cuerpo No Más ingeniería Cojonudo Un árbol Tengo el silbato Lo quiero también Cuatro pistolitas ¿Cuánto pega esto ya? 102 Escala con 450 Porque esta escala Con 450 Hostias ¿Y cuánto tienes de tal? 15 de 30 Joder Todavía le falta El árbol Botín Árbol Árbol Es que aunque pille materiales Al ir a por los árboles Renta Porque como me de un cofre Y tal ¿Cómo consigues el doble disparo? Espera La torreta va evolucionando Con los materiales Que quedan en el suelo Cada 5 materiales La torreta gana Uno de velocidad Y uno de alcance ¿Vale? Y con 30 de alcance Aumentado Sube de nivel Aquí abajo Fíjate abajo del todo Que pone 34 de 150 El primer nivel es con 30 Ya tiene un proyectil extra ¿Sabes? Ahora cuando llegue a 150 de alcance Ganará un proyectil más Divenite ¿Pagarías por un entrenador personal? No Depende A ver Depende de mi objetivo Si quiero Si quiero Tomármelo muy en serio Y conseguir mi objetivo Muy rápido Sí Pero si quiero simplemente Estar en forma Podría llegar a pagar Un entrenador personal Simplemente para que me haga Una rutina Para que me haga Una rutina Acorde a lo que yo necesito Y lo que yo quiero conseguir Pero no para entrenar A diario ¿Sabes? 50 euros al mes Joder Pues 50 euros al menos Una mierda Está bien No es malo Bien Esto me renta muchísimo Pero escúchame Necesitamos vida Tenemos solo 15 Si pillo esto me jodo más Bueno Pistola láser Vale Necesito vida máxima Me estoy centrando mucho en el daño Y me estoy olvidando de mi defensa A ver si por 50 euros al mes Vas a tener una persona Que te guíe Y te haga una rutina bien Y te sientas más a gusto Joder 50 euros al menos Nada Dale al árbol Coño Como Al árbol Pendejo Este gilipollas Necesitamos vida Ingeniería Ingeniería Necesitamos vida Pistola láser 14 de vida ¿Cuánto pega la torre ya? 129 Cuidado Está muy divertido este personaje Pero siento que el early game Es durísimo No tengo muchas A ver Me falta mucho de todo Con este personaje Me falta mucho de todo Cupón está bien ¿Cuánto pega esto ya? Tire 119 150 Casi consigue un tercer disparo Vale Vale Nivelito Tengo que pillar Un poquito De materiales Señores Un poquito Tengo que pillar Un poquito Un poquito más que sea Bien Bien Dos cofrecitos Dame cosas guapas Daño de distancia Ingeniería ¿Ves? Está guapo Ah Me voy a pillar armadura Me voy a llevar a más cosas Yes Pistola láser 15 de vida ¿Cómo va esto? Le falta uno No jodas Vale Aquí evoluciona ya la torreta Si sobrevivo hasta esta fase Evoluciona anstor Un poquito más Putin Son Un ecuad Un dilema Un Me falta daño, ¿verdad? En cuanto me echan del centro... Joder, en cuanto me echan del centro me cago, tío. Diez de recolección. No, voy a pillar armadura y necesito vida, tío. Como sea. Por favor, vida. Dame algo de vida. Mírala, estás gigante, tú. ¿Cuánto pega? Pega 205 por 3. 500% de escalado. Cuidado, ¿eh? ¿Se viene vos? Mierda, en la 2 se viene vos. Necesito materiales ya, ¿eh? Para intentar buscar vida. Ponerme con... Aunque sea con 40... Si me pongo con 40 de vida me sentiré un poco más tranquilo. Buah, que mira, me llevo una óstica y me muero. Es una locura eso. En cuanto me sacan del centro... En cuanto me sacan del centro... Sentía mucho material ahí. Vale. Esto no me da nada, ¿no? Bueno, me da... Me da cositas. Esto me da vida, ¿vale? Esto me... Bah, esto me lo quita. Uno me lo da y el otro me lo quita. Vida, porfa. Vale, 6 de vida. Ok. 23 de vida. ¿Y la torreta cuánto pega? 272. Cuidado, ¿eh? Y está a punto de ganar un tercer disparo. En esta fase gano un tercer disparo. Igual me puede salvar la vida. A ver, ¿puedo subir el nivel pillando cosas? Ahí está, nivel up. Mejorar arma. No, es que no puedo quitarme armas, tío. Velocidad de ataque, velocidad de ataque. Tiene bastante. 0.37, está muy bien. Es que la torreta por sí sola es una bestia. Mi problema es mi supervivencia. Ahora mismo. Si me sacas del centro... Si me sacas del centro estoy fuera, ¿eh? Uy, ha evolucionado. Más vida, puede ser. Me puedo llevar a... No, gil, ya le tengo un negativo. Bueno, 3 de armadura no está mal. ¡Bola de fuego! El apoyo de la comunidad es bueno, ¿eh? Este es bastante bueno. Aunque me quita armadura. No quiero perder armadura, o sí. A ver, esta arma no se caracteriza por velocidad de ataque, así que... Estoy por liarme esto solo por la vida, ¿eh? Viene boss. A ver cómo lo hago contra un boss. ¿Cómo sobrevivo contra un boss, tú? ¡Hostias! ¡Qué guantazo me han dado! ¡Se lo carga, eh! ¡Lo ha borrado, chaval! ¡Lo ha fulminado! Vale, necesitamos vida, ¿eh? Vida como sea. Espérate, ¿sigue evolucionando la torreta? Ah, no. Ya la torreta no evoluciona más. Pero sigue sumando... Alcance y velocidad de ataque. Claro, ya la torreta está a nivel legendaria, ¿sabes? Si pudiese tener dos de esas... ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me voy a ir a la capa. Tres de vida. ¿No puedes darme algo mejor que tres de vida? Porfa. Dos de año de distancia. No, es que daño de distancia no me sirve para nada, tío. No gano daño yo con el arma, ¿eh? Recuperación de vida. Nueve de vida máxima. Perfecto. Vea, nueve de agilidad. Ametralladora, tú. Nada, no me sirve de nada, ¿no? Me voy a llevar esto solo por la vida máxima. Uno de vida máxima por cada uno de armadura permanente que tengas. Vale, me sirve. Gracias. Tornillo. ¿Esto qué coño es? Más cinco ingenier... Hostia, el daño de armas aumenta de manera adicional con 20% de ingeniería. Vale, ahora es que la con mi ingeniería también. Bien. Cuarenta de vida, tío. Me siento más tranquilo con cuarenta de vida. ¿Cuánta velocidad que tiene? 0.72. Bueno, escala poquísimo. La torreta revienta, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto me va a carrilar la torreta? Oye, ¿por qué me cuesta romper...? No tengo yo... Ah, no tengo la esta del leñador. Creí que la tenía. Vale, ni tan mal. Ah, no. Calis. Es que... Calis está muy bien. Agua salada. Daño cuerpo a cuerpo. Velocidad. Velocidad de 10% de velocidad durante 3 segundos al recibir daño. No es malo esto. Bueno, voy a dar esto. Mierda. Perfecto. 50 de vida. Oh, pistola láser. Ingeniería. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, señores. No está mal, ¿eh? Pareco un puto samurai. Un neo-samurai, ¿no? ¿Te imaginas que la torreta escalase de forma infinita? Claro, los objetivos de la torreta fuesen aumentando cada vez más, pero que escalase de forma infinita, tío. Me pondría cachondísimo eso. Cada vez más balas, cada vez más daño. Bueno, más daño no, más velocidad de ataque. Bueno, la velocidad de ataque sí que escala infinito y al alcance. Pero las balas, ¿sabes? Que cada vez tenga más balas. Go. Bala espinosa. Esta me sirve, ¿eh? Me sirve bastante. 5 de crítico. 10 de recolección. No quiero más recolección. 3 de ingeniería, papá. Ah, no puedo, tío. Aleación. Esto sí me sirve. Viene voz, ¿eh? Reset por mí. ¡Madre, qué follada! Ojalá a mí, ¿no? ¡Muerto! Lo que 2G es espectacular. Decidme que no. Reset por el boss. Ya, tío. La horny yay. Ya, ya, ya. Hace falta, sí. Perdonad, vale. O sea, perdonadme. En serio. Me hace falta más vida y más defensa. Quiero más. Bien. 2 de suerte por cada 1% de probabilidad de crítico que tengas. Me quito armadura. No, gracias. Diréis, ¿qué haces? 3 de armadura. Gracias. Ah, podía haber combinado. Igual he trolleado ahí. Va, está bien, sí. Hola, Leisa. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿El DLC está allá? No. Yo tengo acceso por ser creador de contenido. Privilegios. Pretty privilege. Privilegios por ser guapo. Aún no está. Y tampoco hay fecha. Pero yo creo que la fecha la anunciarán esta semana que viene o la siguiente. Estoy casi convencido. Por lo que han comentado en el Discord de Brotato. Yo creo que no va a tardar en anunciar ya la fecha. Esta semana o la siguiente como muy tarde. Seguro. Anunciarán la fecha. También porque el DLC está ya pulidísimo. ¿Sabes? El DLC está completo. Está perfecto. Yo creo que no queda ya nada para que salga. Me lo voy a llevar. O otra ingeniería. Me pone muy cerdo eso, ¿no? Voy a llevar la aleación. Y de aquí... Catalejo no es malo, ¿no? Libro extraño. Y maldito, además. Viene élite. Me lo va a llevar solo por la ingeniería que me da, que no es mucha. ¿Cuánto se la torreta ya? 415. Pinta bien el DLC. Pinta guapísimo. Está muy guapo, ¿eh? El DLC está cojonudo. ¡Madre! Los bosses, loco. Los desintegro. Este boss era difícil. Tenía un patrón raro de ataque. Los personajes del DLC están muy guapos. Muy, muy, muy guapos. Muy originales. Este personaje mola bastante. ¿Cuánta velocidad que tiene la torreta? 0.63. Joder. Necesito combinar... ...las pistolas láser, ¿eh? Necesito una pistola láser legendaria. Para que la torreta escale bien. Vale. Ajolote. Al obtener este objeto, se intercambian tus estadísticas principales positivas más altas, la recolección y la más baja. Daño a distancia. ¡Oh! ¿Me renta esto ahora? Perdería la recolección. Pero, bueno, estamos en olea 18 ya. ¡Hostia! Estáis 88. ¡Buah! Lo que acaban de escalar las pistolas. ¡Madre mía, la jolote! ¡Madre mía, la jolote, tú! ¡Qué locura! Pues ya está. Pues ya está. Ya estaría, ¿no? Mira, ¿y si pillo esto? ¿Si pillo esto me lo pasa a daño a distancia? Supongo que sí, ¿no? Combino. No, aún no. Aún no voy a combinar. Buah, lo que pego ahora. Ahora el jodido soy yo, ¿eh? Ahora la bestia soy yo. Ya no es la torreta, soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura, la jolote! Espérate, al recoger objeto, ¿no? Al obtenerlo. Al obtenerlo. Ya no vale. Es al obtenerlo, sí. La maldición hace que los enemigos sean más fuertes y más rápidos pero a cambio te den más recompensas, más materiales. Y las armas malditas contribuyen a aumentarte el nivel de maldición para que salgan más enemigos malditos pero a cambio las armas son más poderosas también. Nah, ya está. Hostia, lo de la jolote ha sido una locura, ¿eh? ¡Qué rotura de ítem! Las armas han pasado de pegar 60 a pegar 500. ¡Qué barbaridad! Elimina 1.000 enemigos que estén a más de 700, ¿de qué? Ah, de distancia, ¿no? God. Vale, esto ya no funcionará así que van pasando. Bola de nieve. Uno daño elemental cada vez que obtienes un arma no un objeto que aumenta el daño elemental. Pistola a láser. Olea 19. Vale, en la siguiente voy a combinar estas dos. La oleada está encerrada conmigo. Eh, ha sido tremenda run. Ha sido tremenda run. Es que me pongo quedar quieto. Qué rico, ¿no? Au. A ver, el ajolote... No, trolearte no creo. El ajolote te especifica qué atributos se van a intercambiar. Entonces, si tú lo pillas y la cagas, el tonto eres tú. O sea, te troleas tú mismo. Pero el ajolote puede carrilearte una partida simplemente pillándolo. O sea, pillas el ajolote y ya está. Has ganado la partida. Vale. La torreta pasa de 482 a 500... Bueno, tampoco tanto. Aquí había una... Vale, a 20. Ya está, hemos ganado, ¿no? Ya está. ¿En qué parte mentí? Pues en tus promesas. ¡Vale! ¿Qué hemos desbloqueado? ¡El buzo! Hostia, qué guapo. Parece Dave the Diver. Buena partida, señores. Hemos desbloqueado otra cosa, creo. A ver. Ah, mira. El buzo lo desbloqueamos por el logro de matar a 1.000 enemigos que tengan 700 de alcance. Cautela. Se llama el ítem. Ah, no. El logro se llama así. Señores, ¿alguien quiere suscribirse? Este es el momento adecuado, ¿eh? Después de una run espectacular, si alguien tiene un Prime por ahí, un Tier 1, se agradece de corazón. O un Tier 2, un Tier 3, si así te llevas un juego de Steam este mes. Se agradece, ¿eh? Desde el fondo de mi corazón. ¡Joder, puta! Toma pa' ti. Son personajes DLC, sí. ¡Capitán! 50% de experiencia recibida por cada ranura de arma libre que tengas. ¡Olé! Ese rey con una suscripción regaladita. Gracias, guapo. Obtienes 100% de estadísticas con las mejoras de nivel. Se requiere 200% de experiencia para subir de nivel. Más 2% de salud de enemigos al final de la oleada y 2% de enemigos al final de la oleada. No es difícil. O sea, los atributos de nivel te dan el doble. Tú pides y yo te doy. Dame un Tier 3, rey. Vale, solo puedo llevar un arma o debería llevar una sola. El hacha. ¿No? Ah, ya como se me dio el... Mañana te lo recuerdo. Pues si solo puedo llevar un arma, me llevo el hacha. Que escala mi daño. O la jabalina, ¿eh? Vamos con el hacha. Sí, señores. Es el puto Napoleón buena parte. Vale, sí, no he subido de nivel. Lo de la experiencia es un mojón, ¿eh? Es una mentira. Pero si ataque daño... Me lo si ataque, papá. Silbato. Pero ¿cómo voy a ganar con una sola arma? Esto es una troleada, ¿eh? A ver, nadie me obliga a llevar una sola arma. También es cierto, ¿eh? Pero para aprovechar lo de la experiencia... ¡Ah! Vida. Me la voy a llevar, ¿vale? God. El pececito me mola. Ganas 200 puntos más de experiencia, pero también es que necesitas el doble de experiencia para subir nivel. O sea, que tampoco es que sea una gran cosa aquí. Ingeniería, no. Un poquito de vida. Daño cuerpo a cuerpo. Me pone cachondo. Vamos a combinar el pececito me mola. ¡Qué rico esto! ¡Qué rico esto, papá! ¡Qué rico esto! Con una más de esta tenemos una legendaria ya, ¿no? Si saco dos grises... Los grises han convertido dos azules, dos azules en una épica, dos épicas... ¡Perfecto! Está guapo el bastón de senderismo, ¿eh? Podré ganar con una sola arma. O me voy a comer tremendo un... Oyo. Fumada, ¿eh? Fumada, 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 fumada. Relájate. Hay un chiquitín de botín que no voy a poder matar. ¡Ay, Dios mío! 16% de daño, 20 velocidad de ataque. Vale, necesito otra hacha, porfa. Con un hacha... Con un hacha gris sacamos ya la legendaria, ¿eh? ¿Qué pasa? Comandos, tío. Dañito por ahí. Bien. Yo no sé si voy a poder ganar con un hacha... Con una sola hacha, ¿eh? Con una sola arma. Creo que es trolear. Creo que es trolear. Señores. Creo que va a ser tremenda troleada, ¿eh? ¿Qué pasa, Cheito? Mira, la hacha aquí. Cicatriz, tal Vale A ver, nivel 6 Engoleada 6 No está mal, ¿no? Au Estoy comiendo muchas hostias Espera, espera, que me están reventando A la misma vida Hay un chiquitín de botín que no voy a poder matar Fantástico ¡Ah! Me he quedado a 1 de vida 10 de crítico Vale, si me llevo esta chafa fantasmal Comino estas dos Ya tengo la legendaria Ya Y esta... Me la quito Aunque he trolleado, ¿vale? Vamos a probar así Me voy a llevar esto Personaje DLC, sí Tiene mis weekends No, las gafas no las quiero, aunque estén malditas Me da igual Me hace muchísimo daño Mamá No sé ni cómo estoy doyendo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 14 de crítico Bueno A ver, con una sola arma no vamos a poder ganar Creo que vamos a tener que ponernos otra tarde o temprano Aunque pegó, pegó bastante Necesito regeneración de vida, tío Robo de salud O regeneración de vida Algo de eso necesitamos, ¿eh? Ahora mismo Y lo necesito ya O me muero Sí, estoy ganando muchísimo daño porcentual ¿Cuánto estoy ganando por oleada, tío? 12 de vida 24 al daño 6% de robo Vale Cubo de hielo Los enemigos reciben un 10% más de daño durante 3 segundos La primera vez que reciben un golpe de daño elemental Ah, no, tengo daño elemental La maldición hace que las armas sean mejores Y que los enemigos suelten más Más dinero Pero son más rápidos y hacen más daño Señores, me llevo un hacha extra Lanza llamas La Udcafé La Udcafé Yo creo que hay que empezar a sacrificar Lo de la experiencia, ¿eh? Y ponernos un par de armas más Ya va Estoy en la shit Estoy en la shit Estoy en la shit Dios, mira cuánto bicho hay que no puedo matar, ¿eh? Qué pena ¡Ay! Creí que voy a forzar Vale, no podemos ir con una sola arma Es una locura, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo hacemos a este pendejo este? Cada día cero y me acuesto antes Parece una abuelita Haces bien ¡Ojo! Nivel 3 Mato López López ¿Qué pasa con ese tier 3? ¡Qué puta locura! O sea, acabas de llegar Primer mensaje en el chat Y se suscribe con tier 3 Nah, te como los cojones Eh, Matro Te como los cojones De verdad, muchas gracias, ¿eh? Besito En el Discord Matro Hay un canal Para la gente que es tier 2 y tier 3 Para darle un juego de Steam cada mes ¿Vale? Métete al Discord Muchas gracias, hermano Eres muy grande Lo de la recolección que se siró Que mola Voy a repetir de nuevo con el hacha, yo creo Te conozco de YouTube, papá Es un capo Tú que eres un capo Tú sí que eres un capo con ese tier 3 Grande, tío Grande Es que he motivado Me acabo de motivar, ¿eh? Con el tier 3 ese Eh... Me acabo de motivar que flipas ¿Me puedo llevar la jabalina? Sí, vamos Todos queréis algo Todos queréis el Isaac El otro quiere una Play 5 Señores Vamos a probar con esto Con el tirachinas, ¿vale? ¿Alguien más quiere algo? No sé Un besito Mi WhatsApp Mi pack de nudes ¿Alguien más quiere algo? Yo ¿Tú qué quieres, Nike? Tú sí puedes pedir Tú sí puedes pedir Tú qué quieres Tirachinas, God La silla Tenemos una silla en venta Señores Sale la puja A... Dos nudes Y un bono del McDonald's ¿Quién da más? Por dos nudes Y un bono del McDonald's La vendo Un bono de... De McFlurry Con Oreo Y... Sirope y caramelo Si me dais eso Te doy la silla Qué poco he sacado De esta oleada Qué mierda Más grande Velociataque Sí, God Más experiencia Tirachinas A ver Con el hacha No nos ha ido mal Podemos repetirlo Si esto sale mal ¿Qué da este personaje? Este personaje Te da experiencia extra Por cada Hueco de arma vacío Hasta un 300% Si no llevas arma Y... Los atributos que ganas Con subiendo de nivel Están multiplicados por dos ¿Ves? 16% de daño Normalmente sería un 8 Pero el personaje Hace que sea doble Seguida armadura ¡Hostia puta! Otro tirachinas Gente, la silla La verdad es que no sé Que haré con ella Porque... No me ha convencido mucho Lo que he hecho es daño De distancia Por Dios Que escale el tirachinas Joder ¡Ay! No subí de nivel Por muy poco 20% de velocidad De ataque 4 daño de distancia 4 daño de distancia ¡Hostia! 20% de velocidad De ataque es mucho Pero me está haciendo falta Daño Señores 20% de velocidad De ataque o 4 daño de distancia Yo creo que 20% De velocidad De ataque es mucho mejor Que 4 de daño de distancia ¿Verdad? Vale Me llevo esos dos azules Es que 20% es muchísimo Tirachinas Me están saliendo muchas cicatrices Eso es buenísimo Con las cicatrices Palio un poquito El tener más armas Vale Ya lo estaba pensando Clocks Lo de ponerle algo Para evitar que se mueva Pegamento Cinta Algo Cuau No Cuerpo Cuerpo No Hijo de la gran puta Ojo 3 minutos de anuncio Que ha metido Ludwig Dale Caño Señores Comer los anuncios Hola YouTube Hola chat Y no menos importante Hola streamer Quiero hacer pública Mi tardanza Los amo No sé por qué Utilice el canje Vengan a Twitch Vengan a Twitch Que pasa Facu Vengan a Twitch Comprad juegos con mi enlace de Neva Que está en la descripción Suscribíos con Tier 3 Como ha hecho Como ha hecho López No sé Podéis hacerme feliz De tantas maneras Puedo ser feliz De tantas maneras Y todas son gratis 16 al daño Let's go 12 de vida Bala espinosa Sí, ¿no? Grilletes, ¿no? Esto sí Dale Pego muy poquito 17 es muy poco Hay que subir el daño ahora Hay que subir el daño Señores Valk Gaming Es Valk Con V Y acabado en G Pero Valk Gaming Se han portado muy bien conmigo Los de Valk Gaming Igual que los del escritorio Que ni los he mencionado Tengo que hacer un vídeo Tengo que hacer un vídeo Promocional Del escritorio Y de la silla Y no sé cómo hacerlo Chiquitín de botín Chiquitín de botín Chiquitín de botín No se ha muerto Chiquitín de botín Bueno, tan chiquitín no es Pero 20 velocidad Recuperación de vida Recuperación de vida Me tienta, ¿eh? Me lo va a llevar Me lo va a llevar Otra cicatriz Genial Tirachinas Tirachinas Vale No tengo experiencia 200% Cojonudo, tío 350 pavos ¿El qué? ¿La silla? Sí, más o menos 280 O 300 Es carilla, en verdad Es que las sillas gamers Estas tienen montados Un negocio, tío Espectacular Estoy bien Si no fuese por la cicatriz ¿Cuántas cicatrices tenemos? Tenemos 5 Es un 100% más de experiencia Top Claro, eso hace que pueda tener dos armas más Qué bien 18 velocidad 6 de robo de salud 24% al daño Voy a combinar una 10 de crítico A cambio de 1 de armadura Stop, ¿eh? Eso es top Vale, esta es oleada del dinero Como la llamo yo La oleada 9 siempre es en la que más dinero consigues Pero el daño es regulero, ¿eh? Señores Tienes un pinche eso en la espalda Parece el deforme ese de la película ¿Qué? Transpiras como si eres de una silla de agua muerto Compra esta silla Por un momento pensé que me lo estabas preguntando a mí Pero sí, tengo la espalda jodida ahora mismo, ¿eh? La espalda jodida El intestino delgado Tengo una calentura en la boca Tengo 34 años No sé, tío No follo No valgo para nada Soy una mierda andante El vídeo hazlo todo gracioso Igual típico de los vídeos De gente que sabe tomar una cuchara Se rama la sopa Estaba pensando en algo así Algo así Algo jocoso Pero no se me da bien hacer esas cosas, tío Algo haré Va para el tesoro Ladrillo, ¿no? Es mum Vale Oleada 11 Todo eso por no usar la silla Eh, puedo hacerlo de esa manera, sí Como has puesto tú Algo haré este fin de semana A ver, el vídeo de la silla no me corre prisa El del escritorio sí que tengo que hacerlo pronto Eh, vamos bastante bien ahora, ¿no? Con el tirachinas Buen daño Bueno, buen daño no El daño es mejorable Muy mejorable El daño es un mierdón De hecho, me estoy muriendo De hecho, me muero Putos proyectiles Dios, casi Me muero Madre de Jesucristo Casi me muero Por favor, también daño a distancia Muy poco Dame más Capa Robo de salud 20 de agilidad Duele gastarme tanto Pero bueno Cayón de cristal Vida máxima 150 150 A ver qué tal sale ahora El cat... Hostia, no vi el catalejo Claro Es que no... Es objeto nuevo El catalejo era daño a distancia, ¿no? Soy gilipollas No me di cuenta, macho Soy mongoloide Mongoloide Es que me encantaría combinar las armas Y tener más experiencia, pero... De daño voy muy mal, ¿eh? Mira todos los enemigos que quedan vivos Cuando tienes una oleada tan grande persiguiéndote y no eres capaz de destruirla Es que vas fatal 12 de agilidad Cuerpo, cuerpo Qué pena Esto llega a ser daño a distancia y triunfo muchísimo Fabrica de bolsillos Esto no nos salió antes A ver si combinando El objeto de penetrar no hace daño Yo creo que sí Creo que sí que traspasa y luego rebota Esperamos, es difícil fijarse Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso Chiquitín de botín Mátalo, por favor ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Aaah! En las sanguijuelas esas Dios mío ¡Ah! Falta mucho daño, tío Llevamos muy bien Falta mucho, mucho, mucho daño Hay que intentarlo otra vez, ¿eh? El tirachinas es bastante top Pero es que faltaba mucho daño En las subidas de nivel No me ha venido ni una sola vez Un daño a distancia decente Mucha velocidad de ataque Pero poco daño Vale Otra arma Voy a intentarlo otra vez con esta Y si no me convence Cambio de arma Es que no me puedes dar esto, tío O sea, dame, por favor Daño a distancia, tío Vale La apetación se cancela con el rebote Pues no vamos a pillarlo más Entonces, si te has fijado Es codido este personaje, tío Es complicado sacarle una buena Una buena build Tíoelo Mierda 20 metros y ataque Bueno Por favor, me puedes dar Me tienta de la planta, pero Cicatriz Vale Si volvemos a morir Cambiamos de arma, ¿vale? Y probamos otra cosa Pero es que no sé Cual puede ser la más adecuada A ver El hacha es buena Podemos volver a intentarlo con hacha Porque va escalando ya sola Joder Joder, lo que cuesta romper el árbol Daño a distancia, vale Daño a distancia, vale Thank you Daño a distancia, vale Daño a distancia, pero pierdo regeneración Vale Revolver y a velocidad de ataque El revólver me flipa, tío Esas sanguijuelas Fue la La que me mató Esta Esa sanguijuela, eh Es jodida de cojones Normalmente ese enemigo Te sale con los cebos Es un enemigo único Que sale con el objeto de cebo Pero en el abismo Te sale como enemigo convencional Qué cabrones 10 de crítico Me voy a llevar 10 de crítico Está bien Vale Dos tirachinas Está guay Palo Por favor Puedes dejar de dar mierda Cicatriz Gracias El pez globo Ah, el pez globo Es el que suelta las sanguijuelas esas Pues fueron las que me mataron En la ronda anterior Vale Ingeniería de velocidad No thank you Recolección 4 años de distancia 12 de vida Tienta, eh 12 de vida 20 sword También tienta 18 a la velocidad Venga, me la voy a llevar 18 a la velocidad Esto me tienta Igual que la cicatriz Tira china Perfecto 10 de crítico Vale Vale Yo tengo un daño Más considerable Mato todo De un golpe A ver Mierda Viene boss Antes que horda Tengo el daño Que hacía en la ruta anterior Triste, eh Lamentable Es que la ruta anterior Iba bien de vida Y de tal Pero daño No Chiquitín de botín Por favor Dejadme Apartaos Muere, cabrón Ahí está Algo bueno En el cofre Recompensación de vida Al no moverte No me la llevo 4 armadura Quita Esto me gusta Not bad Not bad Not bad A ver Si me veo jodido Puedo quedarme quieto Un poquito No hay regenerar Algo de vida Bueno Si puedo quedarme quieto En algún momento Hostias ¿Veis? Lamentable De botín Muerto Bien Vale Suerte negativa No me gusta Lo de la suerte negativa Tío No está bastante bien Voy a dejarla bloqueada Vale A ver si consigue Maldición Gracias al anzuelo He perdido daño 27 24 A ver Podemos ir con suerte negativa Arriesgamos mucho Pero No puedo apostar Por Por Todos los putos Atributos del juego Tengo que sacrificar Cosas Me siento mucho mejor En esta run ¿Verdad? En cuanto a daño Que la anterior Aunque tampoco Puedo cantar victoria Ni de lejos, vamos Pero vamos un pelín mejor Joder, 8 de mental casi 30 de velocidad de ataque, du No sea maldito, qué pena Otra cicatriz Silbato Bien Voy con 3 O me meto otra Voy a meter otra, voy a sacrificar un poco de experiencia No pasa nada Vale, vamos Vale, ahora full daño a distancia Para mejorar el daño Y daño porcentual también rentaría Puf, cómo se nota Que más mejor que el anterior Cómo se nota Puedo limpiar toda la wave perfectamente Qué barbaridad En la anterior arrastraba toda la wave Detrás de mí Cofrecitos, genial Para tener suerte negativa Me están cayendo muchos cofres Nivelito hacia arriba Va bien Elefante bebé Bueno, no está mal Me ha llegado a estas 4 armaduras Genial Daño a distancia, porfa 4 años a distancia Genial Un tirachinas Me pone bastante guarrete eso Bien Más árboles El conejito Uh, el hada no es mala Un poquito de regeneración de vida Me mola Vamos así Señores Esta rumpita viene Me la paso o no Au Quizás ¿Qué pollo de mierda es ese? Ey, que es el gordo este Este es el que suelta los Mierda Ese es el que suelta las sanguijualas Una chiquitín de botín muerto Genial 520 material Oh, Dios Así me gusta Hijo de puta Vale, me puedes dar Por favor 18 agilidades Top, eh Bala de plata Top Dados de hueso 50% de probabilidad De obtener 1% de daño Al repetir en la tienda 10% de probabilidad De obtener Menos 1 de vida Al repetir en la tienda Hostia puta ¿Qué cojones? O sea ¿Puedo ganar 1% de daño? ¿Puedo perder 1 de vida? Métetelo por el orto Esta god Depende con qué personaje Con este ahora mismo no No, no quiero jugar con este personaje Me lo quiero pasar, eh Este personaje es muy difícil Podría ya tener mis 6 armas Y me está Condicionando demasiado lo de la experiencia Au Buah, el tiburón maldito Me ha pegado una carga Casi me one shotea, tío Menos mal que tengo el hada El hada es buenísima La regeneración de vida que me da Muere, coño Ahí está Viene voz en la siguiente Buah, viene voz en la siguiente Nudo Las armas dejan de poder Oh, qué putada, tío No me puedo llevar esto ahora Ni de coña me puedo llevar el nudo ahora 18 de agilidad Me renta God Vale ¿Qué es este bicho? ¿Qué haces? ¿No haces nada o qué? Coño Voz fácil, ¿no? Bueno, espérate Me canto a victoria muy rápido Bueno, si es fácilillo, ¿no? Nah, bastante fácil Uy, qué hostia me ha dado 16 Nada, muy fácil Bien, regalado Perfecto Dame algo todo, por favor En el legendario Una torreta explosiva, ¿no? La voy a dar a tal Porque me da mucho dinero Mira, más agilidad Casi el cap ya Jabalina maldita Métetela por el orto, tío Café Me la voy a llevar solo por la vida Es que, espérate 10 de saludos a los enemigos Me la voy a llevar Experiencia 110 Bueno Las abalinas No, bueno La pierna Nada, voy full tirachinos Nada, vamos Muy bien Soy fiel a mis tirachinas Señores Soy fiel Buen ítem Las abalinas Sí Soy fiel a mis tirachinas También Soy gilipollas Posiblemente Las abalinas Las abalinas Ya, el objeto ese es de De mod Pero sí No, hijo de puta Hostias El puto alienígena bebé Eran 15 de vida Y ha pasado a 26 Y eran 10% de salud de enemigos Y ha bajado a 6 Qué bueno es alienígena, maldito Qué bueno es Muy top ¿Qué era? Perdón Era Esto O sea, el alienígena bebé Antes Antes de estar maldito Eran más 15 de vida Y ahora es más 26 Por estar maldito Y antes era más 10% De la salud de los enemigos Y ha bajado a menos 6 A más 6 Y 5 maldiciones Muy top El alienígena maldito Muy top La estética roja Ah, eh Daño cuerpo a cuerpo Era Era daño cuerpo a cuerpo Mano ensangrentada Robo de salud No sé qué Uno daño es nada No quiero esto Esto es bueno en verdad Pero La maldición Es un Buffo Que afecta a los enemigos ¿Vale? Tienes un 11,5% Depende de cuánto punto De maldición tengas Más probabilidad De que los enemigos Aparezcan malditos Salen moraditos Son más fuertes Son más rápidos Te hacen más daño Tienen más vida Pero a cambio Te dan más materiales Al morir Y también tienes probabilidad De que los objetos Se maldigan Y al estar malditos Salen así Coloreditos Con ese buffo morado Y son más fuertes ¿Sabes? Sus atributos son mejores Y las armas también Se pueden afectar Se pueden ver afectadas Por Por maldición Y las armas son más fuertes Hacen más daño Y tienen mejor escalado Etcétera Pero a cambio Estos enemigos moraditos ¿Veis? A ver Mira este por ejemplo Que tiene saura morada Es más rápido Tiene más vida Y hace más daño Entonces es un riesgo Recompensa Ganas más dinero Y las armas Y los objetos Son mejores Pero a cambio Los enemigos son más fuertes Lo que no sé Cuánto más fuerte Eso lo pondrá En la wiki Taro temprano No sé si Un 10% Un 20% Un 50% No sé si los élites Pueden estar malditos Los bosses No lo sé Me gustaría que sí Me gustaría que los bosses Y los élites Puedan salir malditos También Molaría un montón Y te suelten Dos cajas rojas Sería guapísimo eso El boss también No lo sé El boss también No lo sé Eh señores Otra jabalina Vamos a bloquear El tónico A ver si se mejora ¿Vale? Ratón Comida rara Maldita Menos uno de agilidad 4 Hostia Eso es muy bueno Tío Vamos a bloquear Todo esto A ver si se mejora ¿Vale? Que tenemos el anzuelo Y el anzuelo Hace que los objetos Que bloquees en la tienda En la siguiente tienda Puedan estar malditos Nezcal Gracias lindo Por esa subregalada Coño Gente a ver si aprendéis Un poquito Aprender de Nezcal O de Matlo O de López Perdón Primer mensaje en el chat Me suscribo con Tier 3 Dale Nah Increíble Y eso que no he mejorado El daño Casi O de la 15 Vemos sobradísimos Let's go Más velocidad de ataque Más armadura Me voy a dar más armadura Mira Se han maldito Los tres Se han maldito O se han maldecido ¿Cómo se dice? Los tres Tú El tónico Los tres Qué guapo Aumentan sus atributos ¿Ves? Los atributos positivos Se bufan Y los negativos Se reducen Pero a cambio Te dan más maldición Para que los enemigos Sean más fuertes Maldecido ¿No? Malducarados Malponido Vale Hijo de puta Me voy a bloquear esto Arroz frito Uno y recuperación de vida Por cada enemigo Con quemadura Ah Esto es para build Malparidos Vencidos Malteados Malgastados Vale Gracias gente Me ha quedado claro Hijo de puta Maulas Tú no serás fan De mellado ¿No? Malogrados Ah Eso hace Toad Yo es que a Toad No le veo Oye A Toad de amarillo Lo negrean mucho ¿No? O sea No le veo invitado Nunca a ningún lado No veo que le invite A ningún lado Coño Ah Ah Vale Coño El gigantón ese Mira Ahora todos los enemigos Están malditos Casi todos Y cuesta el horror Vale Pingüino Vale Vale Ah Me lo llevo Un cebo Un cebo Maldito Let's go Claro que Me falta daño Me falta daño Me falta daño plano Sí Porque tengo buena velocidad de ataque Pero el daño Pero el daño es bastante Pochete Sobre todo para la fase en la que estamos ya Y encima están todos los enemigos malditos ya Joder ¿Ves? Entonces los objetos malditos son muy buenos Buenos atributos y tal Pero hace que todos los enemigos Bueno todos Que los enemigos empiecen a estar malditos Y sean muy tochos de matar Y te pegan el horror Por lo cual es eso Es riesgo-recompensa Es una buena mecánica Me mola mucho tío Es una mecánica muy chula Que han introducido en el juego Le da mucha chichilla Y eso me mola ¿Os gusta a vosotros? La mecánica de la maldición A mí me encanta Y creo que hay personajes Que se pueden beneficiar Un montón Vale Jugar al LOL Lo tengo yo en LOL Ni que me paguen Eh... No 120 de alcance Métetelo por el... ¡Eh! 6 de año a distancia Vámonos Medalla bufada Let's go Tiene que haber comprado eso primero Soy imbécil como siempre Para variar Lanza granadas Esta es nueva La recarga dura 1.36 segundos Cada 4 disparos Los proyectiles explotan al impactar Más 17 de maldición Está maldita además Esta es nueva, ¿no? Me suena que es nueva No la había visto, creo Trofeo de casas Got Otro cebo Cayón de cristales Got Viene boss ahora Mira el gordito Me encanta este boss Es súper chubi Es un gatito gordo Bueno, gatito No es un gatito Es verdad Pero creo que me falta daño Para poder enfrentarle Estoy huyendo de él Todo el rato Nada, me falta daño Por un tubo Señores, falta daño Lo mato más o mañana Yo creo que después Buah, es que encima Están todos malditos Madre de Jesucristo Que caos Me muero yo No me jodas No La puta maldición Tío Sí, me flipé un poco Con los malditos ¿Tú crees? Falta daño, ¿no? ¿Qué prueba ahora, eh? La jabalina El hacho otra vez O sea, si el DLC está incluido En el Game Pass No lo sé Porque el DLC va a costar dinero O sea, será de pago No lo sé Matlo Matlo o López ¿Cómo te llamo? Trituradora No me gusta la trituradora De hecho no está Ah, sí, sí que está la trituradora Último try ¿Vale? Si no puedo pasarme al capitán Probamos otro personaje A torretas No tengo ninguna torreta inicial Revolver A ver, el revolver me flipa mucho, eh Matlob Eh, Matlob Suena que te cagas Va, revolver Ah, el revolver es got No, pero revolver con este personaje no va a funcionar No El revolver no va a funcionar ¿Sabes lo que te digo? Que voy con el hacha Y si volvemos a morir Cambiamos de personaje El revolver no No tiene penetración Y como solo llevo pocas armas No me va a rentar nada Por favor, dame algo que me rente Porfa No me toques los cojones Vale, ahí está Cicatriz Bien Vale Mejoras de suerte Es que es difícil priorizar Eh... Cosas O sea, me refiero Es difícil darle todos los atributos que necesita el personaje Con el hacha Si que puedo intentar priorizar otro atributo que no sea daño Porque ya lo voy ganando con el hacha ¿Sabes? Y si que puedo buscar un puntito de la suerte Algo así Pero por ahora lo inicial Mira, 10 de suerte no estaría mal Pero es que si me das 4 de cuerpo a cuerpo Me lo tengo que llevar, tío Para que el porcentaje escale mejor Vale, buenísimo inicio, eh ¿Reconexión no te rentas? Sí, me rentan por supuesto Claro que renta Pero me lo llevo si puedo, ¿sabes? Ah, qué pena, tío La partida antes estaba hecha Faltaba daño otra vez Venga, más cuerpo a cuerpo Velocidad de ataque está bien ¡Eh! ¡Qué susto! Vaisor con el Prime Grande, Vaisor Gente, a ver si aprendemos un poquito de Vaisor De Matlop Y de Nezcal, eh Y de Reymobull ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, este personaje es una locura Último try, último try Lo prometo, último try ¿Me ha matado una Sanquicuera otra vez? Su puta madre, loco Qué personaje tan duro Un herfeito por aquí Último try, último try Lo prometo, último try Un poquito de suerte Venga La última ¿Os acordáis del día? De la última Jugando aquí el jueguito De... El Arrow Arrow La última, la última Cuatro de la mañana Estuvo guapo, se streamen Ese stream estuvo guapo La última, la última Cuatro y media de la mañana Estuvo que te cagas Por favor, ¿me quieres dar? Me quiero morir He pasado un hacha Vale, mejor Pero tremendo vicio ese día Tremendo putísimo vicio Y al final me lo pasé Con mis cojones Me muero otra vez No se puede decir que no me pase el juego Me lo pase No, me estoy a dormir Dejadme en paz, coño Ole El problema de las hachas Es que son etéreas Y me quitan armadura, eh Eso es un mierdo naco Tío, vamos a intentar No llevarnos malditos esta vez Que creo que Igual me ha pasado factura Ir tan maldito A ver, si vas rotísimo La maldición te beneficia Pero si vas en la shit Como iba yo Bueno, tampoco iba tan mal Cuatro armadura, goto Esto está muy bien El casquito de la suerte Esto está cojonudo Let's go La última, eh, señores Os lo prometo La última con este personaje Por favor, querid Hijo Para esas gilipollas Para variar ¿Qué recomiendas para... ¿Cómo? ¿Una... ¿Cómo? Para el... A una mano De los dos pocos que me faltan El de una mano ¿Cuál eres? Que solo puedes llevar un arma No me acuerdo Cómo funciona ese personaje Tirachinas es muy bueno, eh ¿Pero qué beneficios tenías? Tenías creo que velocidad Ataque aumentada O algo de eso, ¿no? Tirachinas es muy bueno Cicatriz Seguramente Tirachinas Sea la mejor opción Con el de a una mano Tienes disparo múltiple Rebotes Buena velocidad Que escala con el 100% De tu daño a distancia Muy top El tirachina Te lo digo Infravalorado Esa arma es demasiado buena Me ha carrileado Un montón de partidas El puto Tirachinas ¿Qué se cuenta, Férico? ¿Cuándo podrías hacer Una nueva run De World War? Hostia, el World War, hermano Ni me acordaba de ese juego Pues si te digo Te miento, la verdad No lo tengo priorizado ahora Quizás si le meten Al un contenido nuevo O algún cambio En la expansión Que en la expansión No me gustó nada Me gustaría terminarlo Porque lo dejé a medias Pero es que hay tantas cosas Que jugar ahora, tío O sea, hay tantos juegos pendientes Que barbaridad 2024 ha sido el año En el que más juegos Se han publicado en Steam Creo que 14.000 o algo así Y cada año Va a aumentar la cifra O sea Cada día salen No sé, tío 50 juegos al día En Steam No todos son buenos Evidentemente No todos valen la pena Pero el ritmo Al que avanza Me muero otra vez El ritmo Al que avanza todo Y se publican juegos Es que no te da la vida Es una barbaridad, tío Me va a llegar esto Simplemente porque Me ayuda un poquito Más daño Mira, me llevo Estas dos cosas Got Necesito, por favor Un hacha gris Y creo que tendríamos La legendaria Pero me merecerá la pena Combinar todo Igual sí, eh Con un hacha gris Saco la legendaria Me merece la pena Quedarme con una sola hacha Legendaria, señores Igual es trolear, eh Necesito vida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Putos bichos de mierda Uh Hola, Rosso Vale Vale No, esto no Cañón de cristal, no Pero el cinturón negro, sí Hacha gris, porfa Ahí está Las puedo combinar, eh Tendríamos la legendaria Voy a ir con dos épicas Ya, yo también creo que es troll Dos épicas en cambio Mira, ahora mismo me falta Vida Velos y ataque Muchísima velocidad Y un poquito de defensa Defensa sobre todo Algo de regeneración de vida No me vendría mal Por favor, quiero matar al chiquitín de botín Me dejáis Lo he perdido No llegó a él Vale, muerto Sacar en oleada nueve Doscientos sesenta materiales Mal, eh Mal, 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 mal Vea, vea Velocidad que no tengo Treinta de velocidad Ataque Bien, loco Eso está de puta madre Ritual no es malo Uno daño por cada uno de velocidad permanente que tengas Dieciocho Por ciento más de daño Subir todo lo que puedas La regeneración de vida Ya, decía, lo sé La regeneración de vida está OP Necesito El ancla, señores ¿Qué tal? Escala con la maldición El ancla 122 Pega a 1.18 Nos llevamos un ancla Mientras tanto Naval y pesada Voy a llevar un ancla Mientras tanto, ¿no? El ancla A ver, de daño vamos bastante bien Pero fíjate la vida Como me la quitan Me hacen polvo, tío Hay un chiquitín de botín ahí Pero no llego a él Bien No llego al chiquitín de botín De hecho, hay dos No, me muero, me muero, me muero Buah, tío Este personaje está durísimo Durísimo, durísimo Este personaje está muy difícil No sé cómo hacerlo funcionar No sé cómo hacerlo funcionar No sé cómo hacerlo funcionar La verdad Está muy, muy, muy difícil ¿Cuál es el siguiente criatura? Mira, escala con maldiciones Nah, voy a intentar otra vez con el tirachinas Gente, no os fiéis de mis promesas nunca Me lo quiero pasar, joder Cometa no me gusta El tirachinas creo que nos va a carrelear Si lo hago bien Se puede, eh La última Esta es la última de verdad Os lo prometo Esta es la última 100% Esta es la última 100% Vale, cicatriz El tirachinas tiene buen A ver, tiene buena velocidad Ataque el tirachinas Es muy buena arma El único problema es que si no consigues Hacer escalar el daño Con daño a distancia Porcentual Y también velocidad de ataque Algo de crítico Son muchas cosas que tienes que subirle Vale Dejen que la canción se divierta Banean al deshijo de puta Bien No, la garantía de B no es mala Pero es que no quiero gastar dinero en ella Vale Recuperación de vida Vale Cuatro de distancia Está bien No está mal la vaina 20 de daño Pego Pochete Esta es la buena Lo prometo Esta se gana 100% Esta se gana Voy a intentar pasar un poquito de la maldición Que creo que me ha costado bastante La vida Eh Uff Dissella el daño Ok ¿Cuánto tengo? 190 Está bien Ok No No, el maldito no El maldito no No lo mates Porfa Enemigos malditos no Porfi He matado un maldito no No me di cuenta Vale, da igual ¿Qué probabilidad tienes con uno de maldición? Ah no, tengo dos 1,9% Bueno, asumible, ¿no? 12 de agilidad 10 de crítico 4 años de distancia Otro tirachinas Es got Combina el got Vamos a llevarnos a la lagartija A ver Esta vez sí Hostias Tío, de verdad que parece que los enemigos en este mapa hacen más daño que en el otro Igual es cosa mía, eh Pero De verdad, siento que en este mapa recibes más daño que en el otro Wow Que puta Coño río Gracias por esos 3 meses No, 3 meses no Tier 3 de 53 meses Su putísima vida ¿Qué pasa río? ¿Cómo andas? 3 meses de tier 53 ¿Qué pasa río? Señores Seid armadura 30 de velocidad O 18 de vida Es muchísimo todo lo que me están ofreciendo Es una locura, eh Velocidad 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 Pececito está guay Eso está guay Eso está de puta madre ¿Para qué pregunto? Si luego pillo lo que me sale de los huevos Mal, mal ¿Por qué, tío? ¿Quieres hablar? ¿Estás mal? Bueno, si estás mal Habla con Mónica Nada, ¿qué te pasa? Mucho curro Ah, te dije que aprobé el teórico a la primera Río Y sin fallos Tengo el teórico aprobado ya A la primera y sin fallos, loco Nada, facilito, eh Pa' tontos eso Ardió el taller ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? Se quemó la nave entera ¿Qué dices, tío? 24 el daño Más velocidad ¡Hostia puta! ¡Ah! Que me llevo yo aquí Señores Daño porcentual O velocidad de ataque Daño ahora, ¿no? Vale ¿Qué ha pasado, Río? ¿Qué ha pasado, Río? ¿Qué ha pasado, Río? ¿Qué ha pasado, Río? Estáis todos vivos A ver, eso es lo importante Lo material da igual Lo material se puede recuperar ¿Pero qué ha pasado? O sea, ¿cómo ocurrió? ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! Necesito vida Y armadura ¿Estaba segura la nave? Dime que sí, ¿no? Es el único maldito que sale Y me lo como de boca 18 de vida Vale Claro Menos mal Lo malo del desintegrador Es que es muy lento, tío Pero bueno Atraviesa todo 1200 de crítico Acaba de meter Necesito un arma más, ¿eh? A ver si me sale otro desintegrador Triunfadita Me voy a ver anime Pero no nos has contado ¿Qué coño ha pasado, bobo? Se prendió la nave ¿Cómo? Espontáneo Venga, vete a descansar, hombre Cuerpo, cuerpo Daño Puedo buscar algo mejor, ¿no? Mira, 12 de vida Me pone cerdo eso 30 a la suerte Cuidado, ¿eh? Me la va a llevar Ok Al de una máquina Fuimos capaz Ah, vale Hostia ¿Pero cuándo pasó eso? ¿Ha pasado hoy o...? Tú, que me hago una vid Full desintegrador No es buena Full desintegrador A menos que tenga 6 Porque dispara muy lento Cuidado 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 Con las sanguijuelas Cuidado Con las putas sanguijuelas Me muero Me muero, tío Me muero, me muero ¡Me cago en Dios! Las sanguijuelas de los huevos Ay, Dios No hay forma, tío No hay forma de pasárnoslo Con este personaje de mierda Están muy rotas las sanguijuelas esas, eh Están absurdamente rotas Tío, no sé con qué se funciona este tío Río, cuídate Me alegro que estés bien Buah, qué locura de personaje Me parece de los personajes más difíciles del juego De lejos Voy a intentar con otro, ¿vale? Vamos a jugar con la criatura, va El daño de armas aumenta de manera adicional Con 35% de maldición Empieza con un anzuelo maldito Una maldición al subir de nivel Menos alcance Menos alcance al final de la oleada Menos experiencia recibida al final de la oleada Joder A ver, la oz está guapa, eh Voy a jugar con la oz Pego 5 Ok Vamos a ganar una partida, tío La necesito, eh Necesito una victoria, por favor El capitán me tiene amargado Menos 5 y menos 10 Escalo ¿Con qué jalaba esto? No, esto, perdón Hasta maldito el anzuelo Escala con físico Recolección y maldición Bien Bien Qué poco pega este, tío ¿Qué pasa, Jackler? ¿Cómo estás, lindo? No sé por esos 18 pesazos, loco Eh, da un total de 20.000 vasos Bueno, hemos desbloqueado algo, al menos Vale El bastón de senderismo está guapo, eh Au Las armas malditas se funcionarán Como armas comunes Hmm Buena pregunta esa A ver si conseguimos alguna Y lo averiguamos That's a nice question A eso ahora hace falta el martillo Me ha gustado eso ¿Qué pasa, Lalo? ¿Cómo estás, lindo? Vale Este personaje, en principio Parece un pelín más sencillo, ¿no? Que el puto capitán de los huevos ¡Dios! La sanguijuela Casi me vuelve a matar ¡Tío! Oye, tienen que hacer algo Con las sanguijuelas esas Madre de Jesús ¡Qué enemigo más roto! Vale Me he pegado bien ahora En cada Cada ronda Gana un punto de maldición, ¿no? Bien Necesito escalar cuanto antes Mi defensa y mi vida Bien Alcance extra Que lo estoy perdiendo Dos de armadura Está bastante bien La asesina no me mola mucho Otra voz Vale, cojonudo, tío Vida y armadura Por favor Cuanto antes Gracias Gente Id pensando builds Para el capitán Porfa A ver con qué Intentamos pasarnos A ese hijo de puta Aunque yo sigo pensando Que el tirachinas Es la mejor opción Solo que hay que tener Un poquito de suerte Cuerpo a cuerpo Me gusta Voy a recuperar Voy a recuperar un poco De alcance Otra voz Eso está bastante guay Otra voz Bien, coño Un poquito de suerte La maldición Buffa a los enemigos Les da vida Daño y velocidad Pero a cambio Te dan más recompensas Te dan más materiales Al matarles Y los objetos También pueden estar malditos Y ganan atributos extras Voy a tener que poner Un comando, gente ¿De qué hacer la maldición? Que lo he explicado Cuarenta veces Pero bueno La gente va llegando nueva Me hace falta Robo de vida También Me hace falta De todo Si te da el daño Pierdo vida No God Hele vio con quemadura Métetelo por el orto Loco Es la primera vez que ves El protato Ludwig En serio No te puedo creer Pero si lo he jugado Muchísimas veces Aquí en directo No te creo Me estás vacilando ¡Ah! Este personaje igual Le sienta mejor Los dientes afilados Que te dan robo de vida ¡Dios mío! Vaya hostión Me comí hoy ¡Joder! Está difícil El juego Está difícil De cojones Ah mira Me ha desbloqueado El senderista ¿Por qué no me voy a kick? Porque no me das el prime Si me das el prime Me voy a kick Obtienes cinco materiales Por cada diez pasos Que dejen una oleada Uno de vida máximo Por cada ochenta pasos Que dejen una oleada Velocidad de modificadores Velocidad Está guapo el senderista Druida Gente Otro try con el capitán Otro try con el capitán ¿Vale? Esta es la buena ¿Confiáis en mí? ¿Confiáis o no? ¿Vos tenéis dificultad? Ya tío Si estoy contento En verdad Estoy contento En verdad Vale Confiad Vale Esta se pasa Lo prometo Esta run Es la buena Me siento Motivado Ahora mismo Vámonos Disparo automático Si Solo te mueves Con WSD Y ya está Creo que puedes poner Un modo disparo manual Pero no hace falta En este juego El modo disparo En este juego Es muy bueno 80 80 En serio Tío 80 En serio Tío Coño Me lo comí Me lo comí de lleno Sanguijuelas No Hay que evitar La maldición Y ya está ¿Vale? Esa es la clave Para pasarse la run Evitar la maldición Ametralladora Ametralladora Se iré daño Ase Estoy loco Por pasar de ella Que te pases en dificultad 1 Con algún personaje Sin el ataque auto Nah Es fácil Eso es fácil Otra cosa sería En peligro 5 En dificultad 1 Te puedes pasar el juego Sin mirar O sea Yo podría pasar mi dificultad 0 Con una venda en los ojos Silbato me mola Tío A ver Por favor Necesito más tirachinas Más vida Más de todo Vas a Kiyoshi Fredo no podía Pero es que Fredo tiene algún tipo De deficiencia A Fredo le falta algo Joder Qué mal loot Qué mal loot Qué mal loot Qué mal level up He bloqueado las gafas Es 10% de crítico Joder Ya tengo maldición Cuando he pillado maldición Tengo dos puntos de maldición Algún rebote ¿No? Algún rebote Traviesillo Ok Ok El loot Es pésimo Tío O sea Las tiendas Perdón Madre lo que tanquea eso Madre lo que tanquea eso Oh Su puta madre Me ha quitado la mitad de la vida Chiquitín de botín No es tan chiquitín No es tan chiquitín Cómo me va Me va bien Cubo de hielo Maldito No me sirve de nada Hostia Esto es buenísimo 30 velocidad 6 daños de distancia 14 de crítico Me va a llevar velocidad Que me has haciendo falta Vamos a combinar Esto 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 No es malo Esto Dios Que mierda Todo Que tal Nuevo DLC Difícil Super difícil No esperaba Que fuese Tan difícil Pero me mola Me gusta Que sea así De difícil Aunque me veáis llorar No os preocupéis por mí ¿Vale? Es un llanto De satisfacción Buen coño Masoca Sí Efectivamente Eso es Pero Vale Cuidado con el pavo real Cuidado con el pavo real Por favor Tirachinas Tío No me sirve nada La corona ¿No? No Voy con tres Armas Voy con tres Tengo dos Tirachinas Épicos Y uno De nivel Uno Hostia Vaya Guantazo Me ha metido Tengo que tener cuidado Aquí me pueden guanchotear Uy Por el pavo real No 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 Las sanguijuelas De los huevos Tío Es que no paso de las sanguijuelas Es que esas Es que Tienen que nerfearlas Tienen que nerfear las sanguijuelas En serio es enfermizo lo de las putísimas sanguijuelas, es enfermizo me están matando todo el rato las sanguijuelas mire, vamos a jugar con el senderista ¿vale? a chuparla senderista con bastón de senderismo míralo que hago apuesta fumada, en serio las sanguijuelas son fumada gorda voy a combinarlas otro bastoncito, dale vale, este pendejo ¿qué hacía? necesito velocidad de movimiento para aumentar, vale obtener materiales hay que caminar no hay que dejar de moverse necesito velocidad de movimiento cuanto antes ok daño mira velocidad hoz maldita otro palo de senderismo me voy a llevar esto me voy a llevar esto a correr gano vida y gano materiales caminando está guapo que originales que originales, verdad un poquito de armadura me renta mira, dos what the fuck vámonos ¿y esto qué daba? apoyo a recolección pochete tiene personajes muy chulos y muy únicos el DLC pero la dificultad es altísima au, 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 au una sanguijuela casi me mata, eh para variar vale más velocidad mira, lanza de justa antes lo dices antes lo dices me la voy a llevar fíjate lo que te digo y de hecho si puedo cambio las los bastones estos de caminar los cambio por lanzas de justas son muy son perfectas para este personaje que hay que dejar de estamparte sinvergüenza que eres un sinvergüenza vale 8 de año no me interesa mucho ¿no? velocidad de ingeniería voy a llevar armadura esto 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 me renta otra lanza de justa brutal ¿cuánta velocidad tengo? 4% necesito más joder bien es un chiquitín de botín pero matarlo buena suerte ¿no? nah me muero intentando matarle me muero me muero intentando matarle eh agilidad me viene genial con este personaje otra lanza de justas mapa del tesoro lanza de justas quita coño vale ¿cada cuánto ganaba la vida? uno de vida máximo por cada 80 pasos claro cuanta más velocidad tengas antes sacas la vida extra además los modificadores de velocidad están aumentados está guay puedo despreocuparme un poquito de la vida un poquito solo mira he ganado dos puntos de vida en esta oleada cristal ¿qué es esto? velocidad de ataque velocidad de ataque por cada segundo hasta el final de la oleada la bonificación se pierde al recibir daño eh mola voy a ver esto velocidad bien eso está bien espada no sé qué mmm más árboles está bien voy a llevar voy a llevar esto también un poco más no a ver todo lo que consiga de velocidad de movimiento me lo va a llevar aunque sin descuidar el daño el daño también es importante que tampoco voy sobrado de daño eh porque estoy como rosa ¿qué me pasa? ah es por el cristal ¿no? el personaje se está como ahogando vale a priori parece más sencillo que el puto capitán de los huevos que me lo acabaré pasando ¿eh? el capitán de los cojones mmm daño a distancia cuerpo a cuerpo algo mejor recolección algo mejor cuatro armaduras buenísimo un palo de estos más velocidad 27 y velocidad ¿qué pasa Jardecillo? ¿todo bien? es que me lisondo ¿cómo anda tío? Jardecillo hola hola cuánto entusiasmo me gusta pero hace el speed hero sí probé la demo hace un mes mes y medio tengo el juego completo ahí en Steam pero no no le he dado tengo demasiadas cosas pendientes tío he estado jugando a la des 2 a a Brotato algún que otro juego nuevo va oleada de nuevo y solo saco 300 materiales pochete me he quitado vida máxima daño máximo robo de salud está bien ¿no? vamos a combinar esto por favor me pueden dar lo que necesito que son de estos de justas 39 velocidad por favor vale puedo hacer esto y ahora tú a chuparla ¿no? para que no tanto alcance como este personaje bueno si está guay pues el de Spin Hero está muy bien esos juegos así rollo la suerte es un casero está muy guay yo estoy esperando uno que se llama joder como era tío era una máquina de esa de gancho era roguelike clau 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 no sé qué era un roguelike eso que era una máquina de ganchos y tú metías cosas en la máquina y las cogías con un gancho y con lo y dependiendo de lo que cogieses con la con la máquina pues hacías daño defensa etcétera etcétera estaba bastante guapo dunjon clou creo que era estaba muy guapo ese tío mira más velocidad creo que ya no me hace falta tanto me pido algo de vida creo que era dunjon clou estaba que flipas ese mira las alas un poco loco las alas ahora el dunjon clou no no crawler no clou clou de garra la dunjon clou está muy guapo tío salió la demo hace un tiempo la jugué y me encantó tío estoy esperando que salga el juego completo no creo que este no creo que le falte mucho falta daño eh para matar al boss no mato al boss ni borracho tío ni hartándome a mi no lo mato de hecho me muero yo ah ah nada estoy muerto ¿no? ah tío que juego eh cago en la puta no consigo pasarme ni un personaje ya señores ¿qué pasa? ¿en qué estoy fallando? siempre faltó daño siempre falta daño ¿te das cuenta? siempre falta daño ¿qué pasa Juan? otro try con el capitán otro try con el capitán voy a probar el tirachiras por favor no hace rato que no pasó uno está muy jodido tío es muy difícil está muy 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 jodido y me mola daño de distancia gracias cicatriz got es que no puedo empezar sin por favor dame un tirachinas vamos a reiniciar necesito sacar un tirachinas en la primera tienda sí o sí tirachinas cicatriz sería OP vale que me tengo un arma que dispare muchas veces stop el tirachinas es que el tirachinas funciona bien pero necesito en esta primera wave mejorarme el tirachinas porfa ahí está gracias escopeta no me convence nada tío la escopeta es que no me convence nada nunca me ha gustado la escopeta de hecho ni la escopeta ni el smg me gustan de hecho el smg me parece la peor arma del juego con diferencia bien cofrecito nice cuerpo cuerpo no me interesa daño de distancia dos que poco tío tirachinas otro tirachinas bien vamos así olea a tres tirachinas épico bueno aguantamos tirachinas tier 4 en la primera tienda mira bastante tengo con un tirachinas tier 3 en la segunda estamos bien por ahora aguantamos con esto bien cuatro armaduras está cojonudo seis más de crítico pero si ataque 10% está de puta madre bueno de puta madre tampoco pero está bien porque tengo bloqueada asesina soy gilipollas posiblemente la respuesta es sí ¿no? vale tenemos cicatrices está bien au saquijuelas de los huevos gente esta me la paso tengo un presentimiento tengo un presentimiento que esta es la run tengo un presentimiento podríamos tener un tirachinas legendario ya vamos ¿qué hora es? por cierto temprano todavía mañana no hay que madrugar no he matado un maldito no me di ni cuenta que estaba ahí otro maldito muerto joder estoy trolleando a la jabalina podemos intentarlo con jabalina si quieres regeneración de vida no es malo cuerpo a cuerpo no 6 de armadura esto es bueno tengo 16 de crítico esto me rentaría a ver si lo bloqueo voy a darme la poción esa no el legendario por ahora no cuando tengo un tirachina más si consigo un tirachina gris o azul igual combino los los dos épicos a ver dos épicos es muy top 6 rebotes son mejores que 4 6 rebotes vale oh tío esto me lo llegas a dar en daño esto me lo llegas a dar en daño distancia y creo que habríamos ganado voy a combinarlos eso de verdad eso me lo das en daño a distancia y es win bueno en daño a distancia no habría sido 12 habrían sido 10 ¿no? u 8 no sé creo que daño a distancia es menos que el cuerpo a cuerpo lo bueno es que con la suerte ahora podemos conseguir mejores recompensas en general parece que no eh pero el atributo de suerte es una apuesta ley bastante tocha vale bueno menos que se parecen a los del botín pero te dan maldición luego te confundes no no si yo no me confundo al verlos sé como son cada uno pero uh 24 de daño me llevo otra poti uff otra poti está bien tirachiras pochete vamos así pero a veces mueren por rebotes los de la maldición no puedo evitarlo estoy muriendo por ahí me sale en la cara por ejemplo f hasta luego salgasmo tío a ver un nivel bajo de maldición que sale algún que otro enemigo maldito y tal está guay es doble botín mientras no abuse ah he pillado maldición bueno 30 velocidades que está guapo tío a ver la perla esto era uno de daño por cada 10 de suerte que permanente que tengas 4 13 probabilidad de encontrar una unidad adicional de perla en una caja en una caja o sea puede salirme una perla además del ítem en la propia caja ya está faltando daño chiquitín de botín muerto bien otra bien a ver puede ser que te salga el objeto convencional y una perla eso estaría cojonudo ¿no? o simplemente pues te saldrá la perla y ya está como objeto dentro de la caja sin más uuuh cicatriz 30% maldita pero bueno 8 de recuperación de vida uuuh vale podría combinar no no voy a combinarlos ahora si voy a combinar estos vale voy uff gente vale vamos bien en cuanto a armas oleada 10 y tengo 4 armas 3 épicas y una legendaria en cuanto a armas vamos bien ahora tengo que escalar vida y armadura armadura tengo 12 armadura está de puta madre vida 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 y daño vida y daño estaría muy bien 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 mira hay cajitas en los árboles bien perfecto por la suerte el atributo de suerte es que es muy bueno tío sanguijuelas de mierda muertas bien mira mira están ahí los malditos en la izquierda hay que pasar de ellos hay que alejárselo todo lo posible no quiero no quiero armadura negativa esto sí esto también 24 al daño tienta eh que tienta tío venga va vida aquí eh necesito vida 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 vamos a combinar estas dos ah no me la puedo llevar bueno está bien cojonudo no el atributo de la suerte está muy infravalorado y es muy bueno tío es que primero hace que los árboles salgan más cofres y son objetos gratis luego al subir de nivel la recompensa a los atributos sean de mayor rareza y luego la tienda objetos y armas de mayor calidad también o sea es que es un atributo demasiado bueno la suerte hace que tendemos a a menospreciarlo e infravalorarlo eh es normal también priorizar daño te dejas llevar un poco sabes como la suerte no es algo tangible en plan de mierda iba a salir un bicharraco la suerte no es un atributo que veas así a la ligera en plan el daño no sueles priorizarlo mucho pero con que te pilles 40 o 50 de suerte me he visto muerto eh voy a llevar esto yo que se me puede ayudar un poquito necesito vida tío vale joder joder no hay toda vida tío ¿cuándo viene vos? al 18 joder queda bastante la 15 es de horda también mierda sanguijuelas 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 de mierda vale muertas bien lo que cuesta subir de nivel eh que barbaridad gente voy focus vida máxima vale perfecto mira estructuras puede meter críticos está guay robo de salud está muy bien también vale tres tirachinas legendarios hermano mucha regeneración de vida mucho robo de salud ¿cómo veis la run señores? winneable decidme algo bonito porfa me falta vida si tengo muy poca falta daño joder siempre falta daño en el puto grotato 14 de crítico mira una perla silbato árbol pavo real sería muy troll ¿no? ahora mismo si sería muy troll si no hay sanguijuelas ganamos a ver el problema va a ser los bosses espérate oleada 14 la siguiente es de horda uff creo que me haría falta un tirachina más para la siguiente wave que es horda horda de oleada 15 puede ser una movida eso vale tengo buena regeneración si me pegan me curo rápido está guay coño sacamos buen dinero piel pétrea bastante vida de más maldita pero me da 6 de maldición me la llevo tío me la tengo que llevar cicatriz necesitaba otro tirachinas aquí 92 de vida con 12 de armadura me gustaría tener 20 de armadura ¿cuánto tengo de maldición? 12% o sea uno de cada 10 enemigos está maldito más o menos bueno recemos porque no sea algún enemigo toca pelotas no hay nada que quede maldiciones por ahora no he visto nada no he visto ningún objeto que reduzca maldición quizá alguno desbloqueable pero si no veo nada que pueda reducir maldición mira se nota que falta daño porque se te acumulan los bichos cuando se te acumulan las hordas de bichos es que falta daño pero bueno tanqueo bien vamos a poner velocidad ataque que me hace falta pavo real ni de coña esto si otro tirachinas venga ya es hora de llevarnos otro tirachinas más crítico y esto creo que ya es hora de ponernos full build ¿vale? pasando de lo de la experiencia porque ahora mismo tengo de perjuicio 139 bueno perjuicio está bien subo lento de nivel pero creo que ya a este punto necesitamos los 6 tirachinas sí o sí hostia puta ha salido el gordete con los 6 tirachinas creo que iremos muy bien pasando ya de lo de la experiencia lo tengo bastante compensado con las cicatrices cuesta la vida ¿eh? subido de nivel cuesta la vida subir de nivel estoy pidiendo muchísimas maldiciones sin querer creo que es inevitable venga ¿qué cojones es esto? destructora 4 legendaria explosiva estas armas estas armas nuevas ¿verdad? escala como el 100% de tu ataque melee y el 100% de la ingeniería 50% de probabilidad de explotar al impactar invoca un proyectil eléctrico que rebota 5 veces y causa 45 años al enemigo al golpear hostia qué buena tío qué buena tirachinas más crítico papá ¿cuánto crítico tenemos? 57 de crítico bien a falta de daño bueno es el crítico ¿no? hostias vaya guantazo me ha metido estoy viendo mucha maldición pero sin querer prácticamente sanguijualas 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 por dios por dios por dios por dios más sanguijualas me quiero morir vale se mueren ellas ritual está cojonudo cicatriz vale me sirve esto menos enemigos está bien bala de plata qué pena que no me haya venido antes ¿qué es este bicho? es la primera vez que sale ¿no? creo que nunca lo había visto joder con las morsas tanquean el horror señores hay que pasar del élite hay que ir a sobrevivir y ya está me gustaría matarle pero mucho proyectil mucho bicho cargándome encima durito muy durito esto muy durito muy durito muy durito muy durito vale bien no cae no cae no cae ni de coña voy a ponerme algo de velocidad que creo que me está haciendo falta bien esto está bien bala de plata un poco de daño un poco de vida venga aún así teniendo las 6 armas 109 de experiencia qué barbaridad lo he compensado muchísimo si la cicatriz maldita cojonuda me ha hecho compensar la diferencia de experiencia pero pero un montón así puedo subir un nivelito antes de que acabe la wave creo que lo dudo no nada no sube nivel ni de coña tío habría estado bien subir me voy a caerme las puertas de level up me voy a caer las puertas de nivel 20 tío qué pena habríamos ganado un puntito tributo qué cojones ametraidor a láser esta creo que sí que estaba no me suena ametraidor a láser wow 46 de daño 46 de daño dispara 0,05 no llego vendiendo nada no es que ni vendiendo los tirachines llego a comprarla qué pena 860 qué barbaridad qué cara me llevo esto solo por la vida yo creo ya está no la cagues yo no la cago cabrón yo sobrevivo y si la cago no es a propósito vale focus señores callarse callarse por favor no les mato ni con la bala de plata qué locura ni pegándoles un 25% más por dios si me vas a hacerte esto no hit serías el putísimo neo loco madre 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 cuántas cosas 5-4 os lo dije tenía un presentimiento estar a la run toma qué personaje de mierda qué difícil es spa del capitán arma de nivel 3 altera entre pujones y barridos causa 15 daños por cada ranura de arma libre que tengas es un mierdón de arma infinito toma infinito a ti chuparla ya al capitán a tomar por culo a tomar por culo el capitán de los cojones vamos a poner algo nuevo ¿no? el buzo por ejemplo el buzo tiene buena pinta hostia llevamos 4 horas jugando a protáton ¿en qué momento ha pasado tanto tiempo? ¿en qué momento llevo yo 4 horas jugando a esto? espérate un momento Arizona ¿qué es esto tío? Arizona Sunshine this means of the weekend of the grid esto no me interesa lo más mínimo ¿y esto qué es? vale vale me voy a probar al druida yo creo o al buzo me voy a probar al buzo en las 20 runs del capitán sí pero me lo he pasado o no me lo he pasado hola Kirk ¿qué pasa? Slade Spire me llevó hasta tu canal buen contenido tío me alegro mucho que te haya gustado el contenido me alegro mucho que YouTube te haya recomendado mi vídeo me alegro mucho que hayas venido aquí ahora vete todos los días o la maldición caerá sobre tu familia bienvenido Kirk empiezas con un cañón arponero menos 100% ¿cómo? ah menos 100% de precio a los cañones arponeros más 200% de daño crítico con armas de clase precisa probabilidad crítica de modificadores aumenta el 25% recuperación de vida por cada 2 daños cuerpo a cuerpo que tengas vale cuerpo curio y preciso ok los enemigos reciben 300% más de daño durante 3 segundos cada vez que reciben un golpe de daño de distancia ¿eh? menos 100% de daño de distancia ¿qué? para ti no me he enterado de una puta mierda como funciona el personaje si le pego a distancia recibe más daño entonces tengo que ir con un arma de distancia precisa un shuriken quizá a ver what the fuck ya tengo menos 100% de distancia ¿qué coño? ah que lo atraes pero ¿por qué le quito 84? no entiendo nada ¿qué es este personaje? vale daño de distancia hay que dejarlo como está entonces ¿qué es lo que tengo que subirme? esta arma ha causado 106 de daño y esta ha causado 64 el alpompea con daño a melee escala con melee sí vale pues me subo daño a melee ¿no? raro el personaje no soy mi vida me llevo un shuriken no sé para qué bueno está bien vale pero déjame más arpones ¿no? 110 le he metido o sea si tienen el aura esta es porque tienen el de buffo con el que reciben más daño hostia no me estoy enterando tío perdonad soy imbécil déjame leerlo otra vez los enemigos reciben 300% más de daño durante 3 segundos cada vez que reciben un golpe de daño a distancia hostia pues sabes que estaría guapo el tirachinas ¿no? el tirachinas sería got bueno pero espérate o sea el daño a distancia del arpón ya aplica el de buffo o sea el shuriken el shuriken no vale de nada me tendría que poner un cuchillo o algo así ¿no? algo que pegue en área espérate un momento es muy raro es muy raro me tendría que poner por ejemplo daga de ladrón o diente afilado me voy a poner con la daga de ladrón ¿qué pasa Andy? ¿ves? claro el arpón el arpón los atrae y el cuchillo les mete una opción es rarísimo el personaje vale vale con el h estaría bien sí también 192 le he pegado con el cuchillo algo que pegue barridos no está mal claro arponear y matar básicamente lanza tampoco estaría mal pero bueno eso es precisa eso está muy bien el pececillo vale el arpón te quito un espacio de arma no porque el arpón les mete el debufo aunque el debufo creo que es un daño a distancia ¿no? daño a distancia el debufo del arpón solo con daño a distancia pero no le he pegado 200 con el cuchillo no es solo con daño a distancia funciona con daño a melee también que raro dice los enemigos reciben un 300% más de daño durante 3 segundos cada vez que reciben un golpe ah vale el daño a distancia les activa y con el cuchillo les pego más vale no no está bien que si era el cañón más barato pues arpón si me sale otro arpón en la tienda entiendo que es gratis pues tendrá que salir ¿sabes? ¿y por qué con el cuchillo? pues para generar más materiales ¿no? por probar que si me toca un crítico genero dinerito podemos subir el crítico lo único malo que es un personaje me lee un poco rarete ¿cuál es el personaje más divertido del DLC? pues buena pregunta uy casi doy a reciclar daño elemental el constructor ha estado muy guapo y el capitán aunque haya sido tilteante no está mal porque son personajes que requieren concentración y hacer las cosas bien pero el constructor ha estado muy guapo no he matado al maldito sin querer pabila maldito coño me sube vídeos a youtube hola mai bonita más crítico bien ancla a ver quiero ver como evoluciona el arpón o sea que gana el arpón subiéndolo de nivel de categoría vamos dispararás dos arpón atravesará o algo estoy metiendo hostias de 400 casi dos armaduras está bien todo lo que sea crítico me lo llevo hasta que ahora le das hoy en un ratito más no tengo nada que hacer mañana tengo todos los vídeos grabados ya porque ya ya quieres que me vaya sí ricochet o sea me refiero un tirachina sería espectacular el tirachina estaría guapísimo con este personaje pero supongo que es difícil sacarlo tendrías que buscar algún arma primitiva y de ahí buscar el tirachinas voy a pedirme algo de velocidad recolección no una armadura una armadura está bien va la espinosa igual renta con este personaje mira el arpón vale uno y mejorado quedará va a ser lo mismo ¿no? perforación de cuatro ya perforaba antes de cuatro perfora cuatro wow creo que no tenía perforación cuatro antes o sea eso lo ha ganado con el con el tier tres igual me estoy fumando un porro necesito vida necesito vida que hace la maldición otra vez me han preguntado la maldición la maldición hace que los enemigos sean más fuertes pero a cambio te den más dinero va a llevar la quince de la suerte fíjate vamos a apostar un poquito por la suerte robo de salud esto vale vale está bien bastante robo de salud ¿no? diez recuperación tres de robo bien hombre el boss tengo que one shotearlo yo creo bueno voy a shotearlo tampoco pero pegándole cuatrocientos ahora ¿qué viene ahora? viene horda viene horda mierda necesito vida tío sería bastante topo un poco de vida oye pues no está mal el buzo tío me parece mucho más sencillo que el capitán es un poco rara la mecánica pero por ahora lo veo mucho más asequible de de completar que el capitán el capitán ha sido una fumada ¿eh? es rarete sí es un poco rarete también porque te lanza los enemigos a melee ¿sabes? te los manda a melee a los enemigos es una movida eso los ralentiza y tal pero te pone los enemigos a melee y es como hostia puta cubo de hielo no me interesa tres armaduras gracias eso está muy bien eso está muy bien eso está muy bien vamos a llevarnos esto también casco de hielo está cojonudo otro cañón arponero hostia dejarlo bloqueado es una troleada ¿no? ahora podemos combinar esto y comprarlo y ya lo ya lo combinaremos supongo a ver la descripción del personaje hasta que no lo juegas no lo entiendes es como el constructor el constructor es como ¿qué? y cuando lo juegas lo entiendes ay 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 necesitamos vida máxima ya por favor por favor esto es sorda no es el siguiente sacándola de dinero con el cuchillo agilidad o más armadura mira agilidad nos viene cojonudo el ritual también nos viene muy bien esto nos viene muy bien trabuco tal otra piedra afilar está muy bien el murciégalo una sanguijuela vale y vida máxima porfa mira con más vida máxima ganamos la partida seguro tengo mucho robo de vida mucha regeneración y el daño no está nada mal tampoco no pude romper el árbol que pena nada mal métete ahí tú 9 días máxima gracias vale corazón helado ¿qué es esto? daño elemental crítico el daño de armas aumenta de manera adicional con un 10% de daño elemental 100% se activa más lento porque madura what the fuck este creo que no aún había salido ¿verdad? por favor eh arpón legendario perfora 5 y robo de salud 17 y ralentiza los enemigos a tu alrededor es un mierdo naco tío bueno perforación de 5 está bien rarete el personaje pero mucho más asequible que el capitán el capitán era final boss la madre que lo parió también podrías tener doble arpón ¿sabes? para meter el buffo a más gente aún pero no sé si el slow se acumule supongo que no se acumulará vale más crítico la cara de metal me la voy a llevar tío eso también me la voy a llevar qué rico y qué rico vale viene boss en la siguiente a ver a ver qué tal contra un boss fíjate que yo creo que al boss le vamos a hacer bastante daño si tuviera bala de plata fue a ser impresionante ¿cuánto albeudra? tengo 13 alcance negativo alcance me interesa poco escúchame doblar pot no sería troleada tampoco le metes el debuffo a todo el mundo aunque así estamos bastante bien vale intentarlo bueno se puede intentar bandera negra no esto es un bufar a los enemigos a lo tonto voy a llevarme esto y voy a meter esto vale a ver qué tal con el boss mucho bicho en medio no le quito mal pero es que si me ha tocado un boss que carga si carga tengo que ir muy despacio no le quito ¿cómo he salido de ahí con vida? ¿cómo he salido de ahí con vida? no sé ni cómo he salido de ahí con vida espejo duplica el siguiente objeto que consigas en la tienda no se pueden superar los límites de objetos ¿cuáles son los límites de objetos? claro pero no puedes duplicar objetos únicos ni puedes tener más del límite que tenga el ítem bueno pero puedes ah pero puedes duplicar armas también yo creo ¿no? si compras el espejo y luego y luego un arma legendaria supongo que se te duplicará el arma ¿no? no creo que sea solo con ítems también funcionará con armas cuidado con eso locura si tienes juego debería ¿no? sí una perlita mira el cañón arponero vale entonces aquí podríamos hacer esto me gustaría probarlo de espejo y tirachinas ¿vale? me molaría probarlo tío pero igual es una troleada igual es una troleada espejo y tirachinas porque a ver pega uno me compro el tirachinas simplemente para esparcir el debufo igual es un poco troll creo que es un poquito troll el tirachinas por ejemplo espejo y pila de libros creo que no se podría hacer mejor que el arpón no sé yo ¿eh? no sé si es mejor que el arpón ten en cuenta que el arpón penetra cinco enemigos en línea recta y te los atrae y te los ralentiza además no, yo creo que es trolear el tirachinas voy a pasar de él vale vamos a probar a multiplicar la daga a ver si se puede hacer a ver si funciona con armas tengo mucha curiosidad si funciona con armas que yo creo que sí no creo que esto lo funcione con ítems funciona con armas también dios es inevitable matar enemigos malditos es completamente inevitable cuidado cuidado ¡cuidado por dios! que barbaridad que barbaridad vale entonces espejito ah no funciona no funciona el espejito con esto que pena tío hostia doble trofeo de casa cuidado con esto hostia esto es muy top y este bicho este es nuevo también mira este si le le reviento eh bueno le reviento es que se rodea de bichos es que llega un punto tío que salen tantos bichos que ya tienes que alejarte madre me muero me muero me muero me muero señores me muero me muero me muero me muero rezad por mi 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 Mal, habéis apretado el culo Lo más grande ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No bloqueé el trofeo de casa No le di a bloquear el trofeo de casa No le di a bloquear el trofeo de casa Soy retrasado mental Joder Bueno, pues multiplicamos esto Chupadla, tío Vale, hay que buscar Vida, ¿vale? Vida, un poquito más de agilidad Prepararnos para la última oleada Y jugar al dolleo No voy a intentar matar a los bosses Voy a dollearles todo lo que pueda Joder, joder con los proyectiles Me estoy muriendo, tío Nah, fumada, ¿eh? Fumada, fumada, fumada Qué juego tan difícil Qué difícil está el DLC Eh... Daga de ladrón no estaba mal, ¿eh? No, no Daño... Creo que no faltaba daño No, no Daño no faltaba Teníamos bastante daño El problema ha sido vida, yo creo Joder, estaba pegando yo Mil y pico con los cuchillos, ¿eh? Al menos a los que tenían de bufo Enano Senderista Ogro ¿Qué hace el enano? La ingeniería Una ingeniería Eliminar al menos seis enemigos Con un golpe de arma directo Matar a seis enemigos a la vez Un daño cuerpo a cuerpo Por cada dos de ingeniería Permanente que tengas No puedes usar armas a distancia, ¿vale? Menos agilidad Menos velocidad de ataque Modificadores Ah, modificadores de velocidad ¿El druida qué hace? Cinco de vida máxima Quince de suerte Los enemigos tienen más probabilidad De soltar frutas Probabilidad de obtener uno de suerte Al recoger una fruta El 33% de las frutas Están envenenadas Y te hacen daño Menos recuperación de vida Menos robo de salud La ingeniería se reduce un 50% Subutísima madre El enano pinta guapo, ¿eh? El enano pinta guapo Ya, cuando no podía el de bufo Ya Nada, pero yo creo que no ha sido daño, ¿eh? Yo creo que ha sido simplemente Vida, tío Bueno, no sé Ya te me juego la última, ¿vale? Que estoy cansado de cojones Me apetece mucho el enano Ingeniería y daño cuerpo a cuerpo Vale La llave inglesa No, esto, ladrillo Uh, el ladrillo con el enano Daño cuerpo a cuerpo Pero el ladrillo puede romperse A ver qué tal Puto enano de mierda ¿Y si se me rompe el ladrillo ¿Qué pasa? Me cosí un arma, tío A puños No creo, ¿no? Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que matar a seis enemigos a la vez Espérate un momento Un segundo Tres Supongo que tengo que matar a seis Joder, soy gilipollas A ver Ahí está Ahí está Ah, casi Sí, sí, es a la vez Hay que matarlos a la vez Otro ladrillo Otro ladrillo Qué barato el ladrillo, ¿vale? Siete Torretitas O sea, hay que dejar que se acumulen Mierda La torreta Me jode Me jode la Toma Ingeniería Es muy difícil, ¿eh? Cuando tienes ya muchas armas Ah, qué difícil ahora Qué personaje de mierda Voy a combinar Another break In the wall A ver, tú no que atacas a distancia Déjame en paz Los macarrones Macarrones No, camarones Macarrones Por la cara O sea, pero Es difícil, ¿eh? Nada Te acabas muriendo Intentando hacer eso Creo que te acabas muriendo Intentando hacer eso Puedes decir camarero ¿Cómo? Den camarone ¿Qué? 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 Another break Daño de Corvo-Colvo Velocidad de Velocidad De la intensidad De recibir daño Daño lamentable Eh, el agua está muy bien, ¿eh? Otro ladrillo Let's go Y si combino esto Esto Y esto Y tenemos un ladrillo épico O sea, legendario Tío, las torretas Gente, estoy muy cansado Estoy hasta los huevos ya Nos ha quedado Eh, la criatura Druida Enano Buzo Senderista El ogro En fin, han quedado muchos personajes Pero estoy hasta los huevos Estoy muy cansado Llevo 5 horas jugando al Brotato Estoy reventado ¿Vale? Déjate un like Vente a Twitch Que está en la descripción Y también visita el enlace de Neva ¿Vale? Por si quieres comprar jueguitos Con descuentos Señoras, ahora vengo Y me despido de vosotros En condiciones Deja tu like Chao Un saludo Bolsar a laazar Siete en la descripción Y también es un saludo Deja tu like Deja tu like Y también es un saludo Si te saludo Un saludo No te saludo No te saludo Tiene tu shouting